Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Okages Ninja World Flash capítulo 541. La palma blanca, saliendo de la tierra, agarró los tobillos de los dos. Anteriormente, la atención de Kakashi estaba en torno a la alerta, y nunca pensó que el ataque del enemigo comenzaría desde el suelo. Sin embargo, todavía era consciente del momento en que la palma estaba a punto de alcanzarlo. Esta. Kakashi bajó la garganta y entrecerró los ojos. Zen. Inmediatamente agitó la hoja corta blanca en su mano y de repente cortó hacia la palma blanca. La mano agarró y agarró a Kakashi, pero en ese momento, el ataque de Kakashi también se desconectó. Shua. La figura de Kakashi se retiró, al mismo tiempo, sonó un grito. ¿Qué? Rin no tiene el tipo de velocidad de reacción de Kakashi, sus tobillos están atrapados por la palma blanca. Cuando Kakashi lo vio, inmediatamente dejó caer el arma en su mano. La hoja corta se cruza y la palma de Rin se cortará y se cortará. Al momento siguiente, Kakashi apareció del lado de Rin, luego lo abrazó y lo aplastó. Después del escape temporal, el primero se estrelló contra los ojos, y ahora había una silueta que emergía del suelo. Y esa decoración es un ninja de Eden Mist. Rin, señal rápida. La pupila de Kakashi se encogió de repente, en absoluto. Cualquier cosa que signifique luchar con ella es sostener a Rin, usar humo y escapar rápidamente de aquí. Es. Rin obedeció en sus brazos, cuando se disponía a detonar la bengala de señales que tenía en la mano, de repente sintió que todo el cuerpo estaba débil y un cansancio irresistible, lo que hizo que sus ojos se desviaran de inmediato. Rin. Al ver que no había respuesta, Kakashi resopló, y en ese momento, su hombro parecía ser de carne y hueso, y luego salió una calavera de él. Esta escena repentina simplemente no fue pensada por el primero. Kakashi se echó hacia atrás, y el feo rostro blanco le sonreía. ¿Qué? Las pupilas de los ojos de su cabina se agrandaron. Witezetsu, que está unido a Kakashi, escupe la niebla púrpura. La niebla persiste en la cara del primero, y el primero reacciona de inmediato. Se murmura en secreto. ¿Niebla venenosa? Sin embargo, ya había inhalado la niebla venenosa en este momento, y era demasiado tarde para cerrar la boca y la nariz. Kakashi también es un ojo hundido, un lado leve. Rin. Susurró en su boca, y en ese momento Rin en sus brazos ya se había desmayado. Al momento siguiente, Kakashi perdió toda conciencia. Después de que los dos hombres se desmayaron, el zetsu blanco disfrazado de ninja de la niebla oculta se adelantó. Con la ayuda de uno de ellos, la palma del otro hombre cortada por Kakashi creció rápidamente. Este pequeño demonio es realmente inusual, miró que Kakashi se desmayó, las cejas de Witezetsu se arrugaron ligeramente. Sin embargo, a este nivel, todavía no puedo escapar de mi técnica de esporas. Vamos, los refuerzos de Konoha cerca de aquí están llegando. En este bosque, el equipo de observación no es solo Kakashi, Obito, Rin, tres personas, sino que otras personas siguen el movimiento y pronto vendrán. Los dos zetsus blancos de la misma cara se asienten entre sí, y cada uno de ellos lleva a Kakashi y Rin, como un lodo sumergido en el suelo, y desaparecieron en un instante. Odioso. En el borde del bosque, Obito resopló. ¿Por qué todos se han ido sin dejar rastro? Obito solo rastreó la cantidad de enemigos que llegaron aquí, pero cuando salieron corriendo del bosque, las pocas personas desaparecieron como un vapor. Este sentimiento no le es desconocido. El jutsu del dios del trueno volador de su dedo puede moverse libremente en el espacio para permanecer invisible. Solo en Eden Mist Village, obviamente es imposible dominar Flying Thunder God Jutsu. Así que probablemente usaron Secret Jutsu. Kakashi y Rin están bien. Obito recordó a los dos compañeros de equipo que se quedaron en el bosque. Shua. Inmediatamente giró la cabeza y corrió hacia el bosque, pero en ese momento, una silueta apareció de repente frente a él. Un kunai con una luz negra lacada, quedándose en la punta de su nariz. Los dedos dobles de Obito también están a una pulgada por delante de la garganta de esta persona. ¿Shisui? ¿Mayor Obito? El horror sonó, y los dos hombres se vieron claramente en este momento. En los dos pares de escorpiones, el Tomoe Escarlata se volvió. Inmediatamente retomaron la ofensiva en sus manos. Cuando el primero miró a los dos Tomoe en las pupilas de Obito, sus ojos brillaron levemente. Shisui es más fuerte que Obito si se basa en la fuerza, pero el antiguo Sharingan es solo un Tomoe. Bajo la bendición de Duo Tomoe Sharingan Clear Seed Ability, la acción de este último puede no ser mucho más lenta que la de Shisui. ¿Qué pasó? Shisui le preguntó a Obito, porque la ubicación del cambio era el área de la que Obito, Kakashi y los demás eran responsables. La cara de Obito cambió, dijo. Casi fuimos atacados furtivamente por el ninja de Eden Mist. ¿Qué? Shisui se sorprendió al saber que el uso de Konoha de la línea defensiva establecida por Yakugan fue extremadamente meticuloso. En este caso, puede penetrar el ninja de Eden Mist. Kakashi y Rin todavía están en el bosque. Obito no se molestó en explicar todo el proceso con Shisui. Habló solo y se alejó en el bosque. Shisui frunció el ceño también se mantiene al día con Obito. Escapó de una señal de bengala de sus brazos y luego tiró de la mecha. Ki. De repente, en la oscuridad, hubo un arco de luz que se elevaba desde el cielo y luego se abrió de golpe. Estallido. Este ligero sonido despertó inmediatamente al ninja de Konoha en el gran campamento de Konoha a unos pocos kilómetros de distancia. Hay un ataque enemigo. En este momento en el campamento del campamento, muchos Konoha ninja sacaron, levantaron el escorpión y sacudieron la cara. También es en este momento que el entorno natural fuera del gran campamento de Konoha, la niebla en el aire parece ser más intensa y la línea de visión se vuelve más borrosa. ¡Ualala! Desde el aire que se ha vuelto borroso, hay un sonido repentino y luego como una ola similar a un tsunami, desde la cual parece engullir directamente el campamento de Konoha. Estilo acuático Gran Cascada Jutsu. En este momento, en el campamento de Konoha, también había una gran cortina de agua corriendo, y luego se convirtió en un torrente, y fue golpeado por una gran ola. Estallido. Los dos chocaron, y la puerta del campamento de Konoha se dispersó de inmediato, pero la cortina aparentemente débil de la cortina estaba en realidad contra la creciente ola de estilo acuático. Estas dos poderosas ofensivas de estilo acuático se encontraron de repente en un punto muerto. Contracorriente y río abajo, para que este último no pueda ahogar el gran campamento de Konoha en un instante. En esta oportunidad, había muchas siluetas en el campamento de Konoha. Caminaron sobre la cortina de agua y se transformaron en el torrente, y luego cada uno mostró Ninjutsu, que cayó en la ola de estilo acuático. ¡Bang bang bang! Como Ninjutsu golpea continuamente, el impulso de este último se debilita de inmediato. HMPH La fuente de la cortina de agua de la cortina es Nahuaki. Su tinta se mueve de nuevo y su boca es una. Es una vez más un enorme torrente azul rugiendo. Estallido. Finalmente, la ofensiva anterior hizo retroceder la ola de estilo acuático, y el flujo de agua retrocedió y retrocedió. Estilo acuático pared de agua. Inmediatamente en la espesa niebla, parece haber muchas paredes de agua de pie. ¡Bang bang bang! Sonó el sonido de la extrusión del estallido del flujo de agua apretando. En este momento, junto a Nahuaki, también están emergiendo las siluetas de Fugaku, Kato Dan y los demás. El rostro de Fugaku está muy sombrío en este momento, pero entre el par de escorpiones, hay un color fuerte e incomprensible. ¿La niebla oculta puede tocar el gran campamento en silencio? Okages Ninja World Flash Capítulo 542 Fugaku se ve sombrío, Konoha usa la línea defensiva establecida por Byakugan, y la fuerza de la niebla oculta es absolutamente imposible de tocar el gran campamento de Konoha. Los del ninja de Yuga, nadie siquiera emitió una señal de ataque enemigo. ¿Niebla oculta, cómo lo hizo? Kato Dan frunció el ceño, miró por encima del escorpión, miró hacia el bosque a unos kilómetros de distancia y la señal que acababan de recibir se envió desde allí. Esto también muestra que también fue atacado por Eden Mist. ¿Cómo lo hizo Eden Mist en tan poco tiempo? Ninja estilo viento. En este momento, susurró Fugaku, y en el gran campamento de Konoha, decenas de ninjas saltaron, y usaron la misma impresión en sus manos y chuparon uno por uno. Winestile gran avance. Inmediatamente, un fuerte viento barrió y gradualmente esparció la rica niebla ante el gran campamento de Konoha. Una niebla tan fuerte no es una formación natural, este es el jutsu de niebla oculta del enemigo. La niebla se está debilitando y la sombra del ejército de Eden Mist se aclara gradualmente. Matar. Fugaku entrecerró los ojos e inmediatamente salió corriendo, entre los escorpiones escarlata, tres tomó e girando lentamente. En el bosque, Obito y Shisui se dirigen al área de la que el primero es responsable, y aquí ya hay una docena de reuniones ninja. Hay algunas caras conocidas, Sarutobi Asuma, Gemma Shiranui, etc. La figura cayó, Obito inmediatamente miró a su alrededor y luego miró a una docena de personas frente a él, preguntó con urgencia. ¿Kakashi y Rin? Todos al escuchar esto, se sobresaltaron, Asuma dijo. ¿No son sus compañeros de equipo? Fuimos atacados por el enemigo, lo perseguí solo, dijo Obito rápidamente. Esto es imposible. Inmediatamente corrimos después de notar la anomalía aquí. No encontramos ningún rastro enemigo. Gemma Shiranui dijo que sus respectivas áreas de responsabilidad pueden cubrir exactamente el bosque, y ahora todos están reunidos aquí, lo que significa que han buscado en todo el bosque en todos los aspectos. ¿Kakashi y Rin, se los ha llevado el enemigo? Al costado del camino fruncido de Shisui, todos están temblando. Todos son conscientes de la fuerza de Kakashi, y es imposible que el ordinario Honin lo ate en tan poco tiempo. Esto es imposible. Obito inmediatamente suspiró. Dado que el enemigo puede tocarlo aquí en silencio, ¿significa que tienen algún tipo de método que no conocemos? Shisui dijo lentamente. De lo contrario, es imposible que Kakashi y Rin emitan una señal de bengala a menos que hayan sido sometidos. Algunas personas al costado escucharon el análisis del primero, también asintieron. ¿Cómo? El rostro de Obito de repente se volvió extremadamente vergonzoso, su voz era ronca y sus ojos estaban llenos de ojos inyectados en sangre. ¿Obito? Shisui solo quería apaciguar a Obito, pero en ese momento, a unos kilómetros de distancia, en el campamento de Konoha, se escuchó un fuerte ruido, que era el sonido de una colisión masiva de ninjutsu. No es bueno, hay guerra. Sarutobi Asuma y los demás respondieron. Vamos. Genma Shiranui se apresuró, todos también estaban ansiosos, solo Obito prohibió el boxeo, en silencio. Shisui también es un puente muy unido. También ha sido compañero de equipo con Kakashi y Rin. Tienen una buena relación entre ellos. Es solo este momento, es inútil estar ansioso aquí. Si Kakashi y Rin realmente son capturados por Eden Mist, deberían estar aquí ahora. Shisui dijo. El ejército de Eden Mist ahora está atacando nuestro campamento, Kakashi y Rin, que también deberían estar entre ellos. Vamos juntos y salvemos los de Eden Mist. Con la imagen escuchando esto, la voz baja apareció de repente y luego dijo. Bien. Vamos. La voz de Shisui cayó, y Otto junto a ella estaba saqueando, como un brillo negro, y la velocidad incluso fue sorprendida por Shisui. Recuerda que el maestro Minato dijo que el cuerpo de Obito tiene algún tipo de poder y, en algún momento, estallará. Ese poder les hará mirarlo. Profesor Minato, tienes razón. Shisui murmuró en el corazón, y luego miró a las otras personas, seguido por Obito, y golpeó. En este momento, Obito ante todos, hay un color decisivo en los ojos. Kakashi, Rin, debo salvarlos del enemigo. Pen pen pen. Por el momento, fuera del gran campamento de Konoha, estallaron intensos combates y ninjutsu continuó resonando. Maldita sea. Los dos líderes de los dos bandos, junto con Estados Unidos y Uchiha Fugaku, lucharon nuevamente y mantuvieron la herramienta ninja constantemente. Estilo de fuego gran jutsu de bola de fuego. Los dos se retiraron temporalmente, las manos y el sello de Fugaku, y estalló el fuego. Estilo lava la culpa. En este momento, la belleza del cielo también está formada por el método de impresión. De su boca, se expulsa un líquido viscoso similar a la lava, y luego se convierte en una gran red que cubre la gran bola de fuego. Kiki. Cuando los dos chocan, el fuego se corroe de inmediato y el interés se erosiona, y la red lava-style continúa cubriendo a Fugaku. Shua. La última figura se retiró y aterrizó en la distancia. La red lava-style estaba en el suelo e inmediatamente emitió una corrosión Kiki. Fugaku estaba allí, y estaba lejos del hermoso cielo. En ese momento, una silueta apareció a su lado, y era Yuga. ¿Cómo es? Fugaku preguntó un poco. Yuga-tyanki parecía sombrío y dijo. Dispuse al miembro del clan de servicio en los alrededores, todos desaparecieron. Dentro del área donde estaban de servicio, no había rastro de lucha. Fugaku al escuchar esto, cara a cara, y luego mirando el hermoso cielo no muy lejos, murmuró para sus adentros. ¿Cómo pasó exactamente por alto la vista de Byakugan? Justo cuando los dos opuestos estaban desconcertados, de hecho, era para confundirse, acababa de recibir la orden de muerte de Tirmizukage. Cuando su niebla oculta apareció silenciosamente en el borde de la costa, el personal de servicio de Konoha parecía estar evaporándose. Casi tocaron las inmediaciones del campamento de Konoha casi sin obstáculos. Un poco de belleza en el cielo, sobre el campo de batalla frontal, el ninja de Eden Mist sin duda cayó en desventaja. Después de todo, entre Konoha, hay ninjas de élite como Kato Dan y Nawaki. Pero esta es la orden de muerte de Tirmizukage. Si no alcanza ciertas condiciones, no puede retirarse. Sus ojos se dirigieron a los bosques a unos pocos kilómetros del gran campamento de Konoha, que parecía estar observando. En este momento, bajo su línea de visión, en esa dirección, la niebla de la niebla, hay muchas siluetas que se avecinan. En la espesa niebla, un brillo negro brilló e inmediatamente se precipitó al campo de batalla principal. Entre las pupilas escarlatas del Óbito, los dos tomó e giran extremadamente. Bloqueó a un Chunin enemigo y le disparó. En este momento, su velocidad era mucho más rápida de lo habitual, además de la habilidad de visión clara de Sharingan. Bajo una ronda, el pecho de Chunin de Eden Mist fue golpeado por Óbito. ¡Pú! Óbito no tenía una mano suave. El siguiente disparo, su brazo fue aplastado y la sangre brotó como una nota. Solo quedaron los enemigos de un enemigo, y ya no pudo resistir al primero. El primero golpeó su mano restante, y fue una mirada dolorosa de la persona frente a él. Roar dijo. Dime, ¿dónde están Rin y Kakashi? Pero esto es en el campo de batalla, Óbito, incluso si está sosteniendo al oponente, en el caso de la cantidad de personas de Eden Mist, sin duda es extremadamente peligroso. Pero, en este momento, Óbito ha perdido algo de su racionalidad y no tiene tiempo para cuidarlo. Sin embargo, justo cuando el ninja de la niebla oculta se movía hacia él, Shisui y los demás lo seguían de cerca y rodearon al grupo de Óbito. Óbito, a su nivel, no debería saber dónde están los cautivos. Shisui bloqueó las acciones de Óbito, y este último miró hacia atrás, y la fiereza de los alumnos lo hizo temblar. Entendí. Al momento siguiente, la fiereza en los ojos de Óbito se disipó gradualmente, y luego su mano cuna y cruzó la garganta de la persona frente a él. Deja caer a los muertos y Óbito mira hacia atrás, luego escanea rápidamente el campo de batalla con las observaciones de Sharingan en un intento de encontrar a Kakashi y Rin. En este momento, el hermoso día que estaba en cuclillas con Fugaku y Yuga a Tianqui gritó de repente. Retirar. Con una orden, el ninja de la niebla oculta, que lucha sin expresión, ya no está enredado con el oponente, girando su cabeza hacia el mar. Cuando quieres venir, solo quieres ir e ir, que fácil. La cara de Fugaku también estaba enojada, y luego le ordenó a Konoha, gritó, persiguiendo. No te vayas, trae a Kakashi y Rin de vuelta. Al ver a los enemigos frente a mí dar la vuelta y correr, Óbito gruñe y los persigue. Tengo que informar al líder Fugaku lo antes posible y molestarte para que te ocupes de Óbito. Shisui le dijo a muchas de las mismas personas a su alrededor que sabía que con el poder de varios de ellos, era imposible encontrar a Kakashi y Rin entre el ejército de la niebla oculta. La forma más efectiva es informar esto al líder de Konoha, como Fugaku. Bien. Sarutobi Asuma cumplió, seguido de Óbito, la fuerza de este último no es débil, pero ahora es algo irracional, que es el mayor tabú en la batalla de los ninja. Shua. Shisui de repente se convirtió en un rayo de luz y se dirigió hacia Fugaku a toda velocidad. El establecimiento del campamento de Konoha aún se encuentra a poca distancia de la costa, por lo que no es fácil para Aiden Mist escapar por completo. En tales circunstancias, Shisui se acercó a Fugaku y lo vio entrar corriendo. Este último preguntó de inmediato. ¿Qué sucedió en el bosque hace un momento? El equipo de Minato fue atacado por el enemigo, y Ataque Kakashi y Jinohara Rin parecían haber sido llevados por el enemigo. Shisui explicó brevemente que Fugaku escuchó esto y la cara cambió. ¿Qué? Después de varias batallas en los últimos días, el nombre de Ataque Kakashi también fue recogido por las tropas de Konoha, y el único hijo de este Konoha Witte fan Ataque Sakumo, Fugaku es saber. No ha descubierto qué método usó Aiden Mist para romper la línea defensiva de Yuga Byakugan, pero se llevaron a Kakashi. Incluso el hijo de Ataque Sakumo no puede especializarse. Pero se llevaron a mi propio ninja, lo que Fugaku no pudo aceptar. ¿Qué hay de Uchiha Obito? Fugaku preguntó de nuevo, Obito abrió los ojos como un dos Tomoe, y como líder de clan, naturalmente lo entendieron. Así que ahora este último, también el clan, se enfoca en proteger y cultivar objetos. Los compañeros de equipo fueron capturados y Obito era algo irracional. Ahora está persiguiendo a Aiden Mist con las grandes tropas. Shisui respondió. Al ver la expresión cambiante de Fugaku, Shisui informa nuevamente. Pero le he pedido a Sarutobi a Suma y a los demás que lo cuiden. No debería haber un gran problema. Lo estás haciendo muy bien, se me entiende. Fugaku estaba ligeramente satisfecho con el asentimiento de Shisui y dijo. Vas a volver con Uchiha Obito ahora, no dejes que se equivoque. ¿Sí? Shisui cumplió, la voz cayó y el frente de Fugaku está desapareciendo. El primero también sigue inmediatamente la dirección de Obito y los demás. Fugaku se lanzó a Yuga Tianki, y luego a su situación de Sakumo, este último está escuchando esto, e inmediatamente barrió todo, gritó. Todos los ninjas de Yuga escuchan la situación, prestando mucha atención a la situación en la fuerza de la niebla oculta, asegúrese para encontrar a Ataque Kakashi y no Ararrin que pueden haber sido capturados. Dame esta orden y déjame transmitirla rápidamente. ¿Sí? Algunos de los ninjas Yuga de los alrededores al escuchar esto, inmediatamente corrieron al frente del ejército de Konoha a toda velocidad. Posteriormente, Fugaku también ordenó a todo el ninja de Konoha que dejara que todos prestaran atención a Kakashi y Rin. Esta persecución ha continuado hasta el borde del mar, pero incluso en tales condiciones, nadie ha encontrado rastros de Kakashi y Rin en la fuerza de la niebla oculta. En ausencia de bajas, Iden Mist sufrió grandes pérdidas en el escape, pero también se alejó por la fuerza del lado de Konoha. Justo cuando la fuerza de Iden Mist está a punto de embarcarse en la costa, hay docenas de Iden Mist esperando allí en el mar infinito. Su ropa es diferente de la niebla oculta habitual, todos llevan máscaras extrañas. Iden Mist Ambu Ninja afiliado a Tir Mizukage. En este momento, Yuga Ninja antes del campamento de Konoha finalmente observó la situación allí, y cuando vieron los dos hombros de Iden Mist Ambu aturdidos por la silueta aparentemente inconsciente, dijeron de inmediato. Encontrado. Sonataque Kakashi y Rin o Ara Rin. Este mensaje se extendió rápidamente entre las fuerzas de Konoha, y las tropas que miraron a Iden Mist ya habían puesto un pie en el mar. Hay docenas de personas en Iden Mist Ambu. El ninja de Yuga también reportó otra situación a Fugaku, Fugaku frunció el ceño, gradualmente. Detener. Dijo que los ninjas de Konoha se detuvieron de inmediato. Continúa persiguiendo. En este momento, el frente del campamento Obok también estaba bloqueado por varias personas alrededor. Sus ojos estaban rojos, y la voz del rugido dijo. Kakashi y Rin están al frente. Cálmate, Ambu de Iden Mist ha estado mucho tiempo en el mar, me temo que hay fraude. Gemma Shiranui explicó, y en ese momento, la mirada de Obito se acercó, y la falta de voluntad fue lo que lo hizo decir culpable cuando dijo esto. ¿Qué hay de eso? Nuestros compañeros fueron llevados por ellos. Obito miró a las personas a su alrededor con una expresión muy incomprensible, de repente, y la mirada alrededor de todos fue un poco difícil. Pues tú no vas, yo voy solo. Solo unos momentos que impidieron que Obito estuviera fuera de defensa, este último inmediatamente rompió su bloqueo y salió corriendo en dirección a Iden Mist. Su velocidad es extremadamente rápida, y cuando todos reaccionan, ya ha recorrido una distancia considerable. Obito. Mientras dudan en ponerse al día, una silueta de las tropas de retaguardia de Konoha también se está desplumando. Shua. Esta persona es mucho más rápida que Obito, y todos pueden ver su rostro más tarde. Es Nahuaki. Nahuaki inmediatamente se lanzó hacia Obito, y este último inmediatamente saltó una distancia. Pensó que Nahuaki vendría a traerlo de vuelta. Sin embargo, Nahuaki miró a Obito y dijo. Tienes razón, nuestros compañeros todavía están en manos del enemigo, ¿cómo pueden mirarlos si se los llevan? Salvemos a Kakashi y Rin juntos. Obito brilló y asintió. Obito y Nahuaki persiguieron a las fuerzas de la niebla oculta en el mar. Después de la fuerza de Iden Mist, docenas de miembros del personal de Iden Mist Ambu lo vieron y salieron corriendo, a excepción de los dos ninjas que llevaban a Kakashi y Rin. Pasaron por alto las fuerzas de la niebla oculta en ambos lados y la velocidad fue extremadamente rápida. Al mismo tiempo, ambas manos se sellan a mano y luego golpean la superficie al mismo tiempo. ¡Ualala! De repente, el Nahuaki y Obito moviéndose frente al mar, saludaron de repente, y luego levantaron las olas y surgieron, y el sonido del agua era como el rugido de una bestia feroz, extremadamente vergonzoso. Es como una ola como un tsunami que cubre a las dos personas, y las dos pequeñas figuras parecen ser tragadas al instante. Konoha Ninja miró esta escena en la distancia y también fue impactante. Fugaku se ve sombrío y el mar es el hogar de Iden Mist, razón por la cual cada vez que Konoha perseguía la playa y se rendía. La fuerza de Iden Mist, que está bien versada en Butter Style, puede casi duplicar la fuerza de combate en el mar. En este momento, docenas de Iden Mistambú Elite usaban ninjutsu, que no es algo que uno pueda resistir. Bajo este poder, Obito tiene los pelos de punta, la asfixia de la muerte asalta los sentidos. No tengas miedo. Al lado de Obito, Nahuaki está susurrando, y sus vislumbres de escorpión, y sus manos también están cambiando. Estilo acuático mordedura de dragón de agua. ¡Ualala! Detrás de Nahuaki, el mar azul también estaba locamente enrollado. Mientras gritaba en voz baja, las dos corrientes de agua se balancearon y se precipitaron detrás de él. Una ola de chakra extremadamente poderosa se hinchó. Rugido. De repente, las dos corrientes de agua que se retorcieron, se convirtieron inmediatamente en dos enormes dragones de agua. La amistad mutua del dragón de agua está mal, frente a las enormes olas como un tsunami, el sonido no es débil. El sonido del rugido del dragón, los rumores, Iden Mist y los ninjas de ambos lados de Konoha están conmocionados. Estilo acuático realmente fuerte, definitivamente el ninjutsu de arte secreto de ese rank. Yuga-Tianki se sacudió y, a un lado, Fugaku y los demás hicieron lo mismo. En el lugar sin agua, Nahuaki puede mostrar el poderoso ninjutsu estilo acuático. Hoy en día, en la superficie del mar, incluso si se enfrenta a la sombra de los países, no tiene miedo, hay una batalla. Al momento siguiente, los dos dragones de agua detrás de él son otro grito, y luego se retuercen y se precipitaron hacia la ola del cielo. Estallido. Dos ninjutsu estilo acuático extremadamente poderosos chocaron entre sí, y el poder resultante inmediatamente atrajo una ola de olas del mar circundante y la superficie del mar se onduló. Bajo esta ola, Nahuaki saltó directamente con Obito. Al momento siguiente, la posición en la que se encuentran está cubierta y abrumada por grandes olas. Estilo acuático agua instantánea. Cayendo sobre el mar, Shisui llevó a Obito sobre las olas y la velocidad resultó ser como un salto. El ninja de la fuerza Iden Mist también se está defendiendo de las olas causadas por los dos poderosos baterestiles en este momento, y la silueta de Obito y Nahuaki ya está lejos de donde están. La repentina aparición de las dos personas asombró a Iden Mist. Sin embargo, cuando Nahuaki tuvo la intención de eludir la fuerza de la niebla oculta por su propia ventaja, el mar frente a él se volvió a agitar. Plop plop. La superficie del mar se precipitó, y luego se precipitó una enorme cortina de agua, y la ruta que las tropas de Iden Mist y Nahuaki pretendían evitar se bloqueó de inmediato. Nahuaki bajó a Obito, selló las manos, la boca, un chorro de agua a alta presión e inmediatamente rasgó una parte de la cortina de agua. Nahuaki salió corriendo de inmediato, pero cuando cortó la cortina de agua, las docenas de Iden Mist también aprovecharon la oportunidad para rodearlos. El primero vio la situación y no se atrevió a descuidar. Nahuaki una vez más jugó el extraño Body Flicker Jutsu, envió a Obito a cierta posición, y luego se encontró voluntariamente con el perseguidor Iden Mistambu. Él sabe que estos Iden Mistambu no se resolverán hoy, y es una forma de rescatar con éxito a Kakashi y Rin. Obito fuera del círculo de batalla miró fijamente esta batalla, la impotencia sin precedentes llenó el cuerpo y la mente. Incluso si está enojado nuevamente, con la fuerza actual, es imposible salvar a Kakashi y Rin. Shua. Justo cuando estaba molesto, detrás de él, sobre el mar que acababa de volver a la calma, había muchas siluetas saqueando, Obito de costado, y el rostro estaba extasiado. Es un ninja de Konoha. Su corazón no puede evitar ser cálido, gritó. Todos, salven a Kakashi y Rin. Sin embargo, cuando estaba encantado de venir al refuerzo del ejército de Konoha, en la vanguardia de la tolerancia, las palabras de Uchiha Fugaku, lo hicieron caer. En una fracción de segundo, Obito parece haber entrado en el cielo y luego cayó en el infierno. Uchiha Obito, te lo ordenó, inmediatamente con el ejército de vuelta. El rostro se llenó de éxtasis, después de experimentar los ojos atónitos de una fracción de segundo, toda la fascinación parece haber desaparecido. Él no entiende, es por eso. Obito, ven. En este momento, Shisui también estaba ansioso por él en el ejército. En este caso, la probabilidad de que quieran arrebatar a Kakashi y Rin de Iden Mist es demasiado baja, e incluso si tiene éxito, Konoha probablemente pagará por ello. Fugaku, quien es el líder, naturalmente no puede hacer esto. Pero en este momento, Obito, el corazón está como roto, no puede entender este enfoque, no podía escuchar ningún sonido, y estaba en un estado de decepción. Ah. Al momento siguiente, rugió, de repente se retorció y luego se despojó. Este niño. Fugaku vio que su rostro cambiaba, pero luego corrió hacia el círculo de batalla de Nahuaki. Al mismo tiempo, frente a docenas de Iden Mist and Buu, incluso si es Nahuaki, no puedo tomar la delantera. Obito se arrancó locamente, quería eludir la gran fuerza de Iden Mist, pero ¿cómo podría tener éxito debido a su nivel actual? Cuando incluso Iden Mist lo rodeó, el Obito, que estaba perdido en ese momento, no sabía qué miedo. Los dos Tomoe girando extremadamente rápido en su escorpión escarlata, bajo el asedio del ninja Iden Mist, no pudo soportarlo por mucho tiempo. Poco después, Obito estaba en pleno apogeo, pero aún no se movió y continuó luchando. Y a cierta distancia, el rostro de Shisui luchó ferozmente. Obito. Sin embargo, no pudo soportarlo más, la figura se convirtió en un resplandor negro, se movió hacia Obito y brilló. Pero justo cuando acababa de salir corriendo, había una espada ninja en la parte trasera del Obito que estaba sitiado por Iden Mist. Oye. En esta fracción de segundo, los dos ojos Sharingan de Obito parecen temblar. Al momento siguiente, la niebla oculta detrás de él sacó la hoja. Las pupilas escarlatas de Obito también se vuelven oscuras en este momento. Luego, a los ojos de Shisui, cayendo lentamente. En este momento, la boca de Obito parece estar todavía susurrando un nombre. Antes de que sus ojos realmente se oscurecieran, una chica con una leve sonrisa sonrió, este es su último recuerdo. Lágrimas involuntarias, con creciente conciencia y párpados, descienden lentamente de los ojos de Obito. Rin, lo siento, no te protegí. Okages Ninja World Flash Capítulo 545. Plaz. Obito murió, su cuerpo se arrojó hacia adelante y de repente cayó al mar. No muy lejos de eso, Shisui vio esta escena, ojos escarlata, un tomoe girando lentamente. Tienes que morir. Su carga violenta delante de la figura se detuvo, y luego las pupilas escarlatas bloquearon repentinamente la niebla oculta que mató a Obito. Sin embargo, cuando la persona no podía verlo, Shisui ya estaba rodeada por ninjas de Eden Mist. Muchos Eden Mist no esperaban que, en el caso de que solo tuviera que morir un pequeño demonio de Konoha, hay otro ninja que es más joven que él y el primero. Inmediatamente, mostraron un color juguetón en sus rostros. Shisui, él también. Por el momento, durante el mismo período de Obito, varias personas en Asuma vieron que Shisui también estaba tras los pasos de Obito. Todavía dudaban en luchar, y no les importaba la orden, y salieron corriendo y reforzaron a Shisui. Es solo que todavía hay una distancia, y Shisui ya está en el cerco del ninja Eden Mist. El ninja de la niebla oculta está rodeado directamente por Shisui, pero este último no le teme a su rostro, sus ojos todavía están fijos en el que mató a Obito. Oye. Cuando Moe gira violentamente y, de repente, emerge el segundo Tomoe. Instantáneo. En este momento, Shisui en el interior grita en voz alta, al momento siguiente, la niebla oculta que la rodea, el ataque también está cayendo. Sin embargo, esas personas atacaron y cayeron, y cuando estaban en el Shisui, fueron desgarrados directamente, sin ningún rastro de sangre, pero todos llevaban el pasado. Dan Dan. La herramienta ninja chocó y sonó en el Shisui dentro del cuerpo, que gradualmente se desvaneció y desapareció. Imagen remanente. En ese momento, Shisui apareció frente al objetivo, y en los ojos, dos Tomoe se condensaron repentinamente, su cuerpo giró, evitó el ataque de este último, y luego Kunai en la mano, apuñaló repentinamente. Un golpe en el corazón. La apariencia de Eden Mist de repente se solidificó. Maldito pequeño demonio. Al momento siguiente, Eden Mist, que tiene a Shisui en el centro, está enojado. Su gran cantidad de personas resultó ser el compañero de un pequeño demonio de Konoha que no parecía tener 10 años. Pero la velocidad de Shisui es como un fantasma, pero realmente los está engañando. Sin embargo, si esto sucede, Shisui todavía está atrapada dentro de Eden Mist. En el caso de que su posición esté constantemente comprimida, ya no podrá jugar su propia ventaja de velocidad. A menos que sea ninjutsu del espacio-tiempo como el maestro Minato. Estos, Shisui lo pensó antes de apresurarse. Después de matar al objetivo, solo puedes renunciar a tu vida. Justo cuando se preparaba para pelear, el ninja de Eden Mist estaba rodeado de círculos y había varias siluetas. Torbellino de hojas. Una de las siluetas verdes de repente se disparó y luego salió disparada. Una niebla oculta lo vio e inmediatamente regresó a la herramienta ninja en su mano. Sonido metálico. Sin embargo, el antiguo ataque de Taijutsu fue realmente tan duro como el acero. Después de que la espada ninja resistió por un tiempo, los estudiantes la patearon y luego el pie cayó sobre su cuello. Un pie volará y el cuello de la persona se deformará directamente. Salgan más rápido. En este momento, se gritó Mikgui. Por el momento, Aua Kenning tomó la reacción de Shisui de Duotomo e Sharingan muy rápidamente. Cuando Gui acababa de abrir la boca y no emitía ningún sonido, estaba listo para moverse. Shua. Su velocidad se disparó y luego se precipitó a lo largo de la boca que Mikgui acababa de rasgar. Rebobinar. Rescató con éxito a Shisui, Sarutobi Asuma dijo que con el combate cuerpo a cuerpo corto del enemigo, es retroceder. En este momento, otro ninja de Eden Mist quiere rodearlos. Estallido. En este momento, nuevamente se abrió una niebla en la superficie del mar, lo que una vez más provocó que el mar levantara enormes olas. El ninja de Eden Mist se vio obligado a detenerse y evitar las olas, al igual que Shisui y los demás. Las olas se calmaron gradualmente, y Shisui y los demás también fueron atribuidos a la fuerza de Konoha. En ese momento, Nawaki y Fogaku también salieron corriendo del cerco de Eden Mist Anbu. Las enormes olas de ahora son las obras maestras de los primeros. Retirar. Nawaki todavía quiere pelear de nuevo, pero la palma de Fogaku está presionada sobre su hombro. Pero esas dos personas, después de que Nawaki miró a Eden Mist, Kakashi y Rin estaban sobre los hombros. Dado que el enemigo los trata como prisioneros, no matarán fácilmente. Y todos son ninjas, es hora de hacer un sacrificio antes de ir al campo de batalla. Fogaku dijo que Nawaki miró a su alrededor y que para ayudarlos, el lado de Konoha había causado más de una docena de muertos y heridos. Apretó los dientes y luego asintió. Sin embargo, sus ojos están rojos, acaba de ver el sacrificio de Obito, pero no podía cuestionar la decisión de Fogaku, su orden, ningún error. Kakashi, Rin y Obito son todos ninjas. Si sacrificas más ninjas para salvarlos, es una negligencia en el cumplimiento del deber. Inmediatamente, la mirada enojada de Nawaki hacia el campamento de Eden Mist fue hermosa, y luego el ejército de Konoha se dio la vuelta y se dio la vuelta. El ejército de Konoha se retiró, y Meitian cruzó ligeramente el escorpión, y luego miró a Kirashi y Rin capturados por Eden Mist Ambu, y también hubo una mirada extraña. ¿No solo tiene curiosidad sobre qué tipo de método usó Ambu para eludir la línea defensiva de Konoha para capturar a los dos Konoha niña, y, Ambu los atrapó y quería hacer algo? ¿Puedes saber qué información confidencial hay en Eden Leaz Villaje para estos dos jóvenes que parecen tener entre 11 y 12 años? Está lleno de acertijos, pero Eden Mist Ambu es parte de Tir Mizukage y, naturalmente, no responderán ninguna pregunta. Después de murmurar por un tiempo, también lideró el ejército de Eden Mist y se retiró. Sobre el mar, se puede probar que ha habido una batalla aquí, solo el color de la sangre superficial. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, este color de sangre también se desvanece rápidamente. Sin embargo, en este momento, parece haber una sombra en el mar, que se hunde gradualmente en las profundidades del mar y desaparece. Entre las enormes cuevas subterráneas, la figura de Wite Zetsu todavía flota desde el suelo, pero esta vez, no solo él. Colocó a un joven de cabello negro frente a Madara, que ya era un anciano flaco con una sonrisa. Ahora el cuerpo de Obito ya está un poco distorsionado. Es hermoso. Dijo Madara con indiferencia, luego arrastró su cuerpo, lo bajó ligeramente y puso su palma sobre el cuerpo de Obito. Parece que cuando lo rescataste, ya era un poco tarde. En este caso, incluso los órganos internos han sido aplastados por la presión del agua en las profundidades del mar, dijo Madara, pero no había ansiedad en su rostro. Tenía un pequeño sello de mano en sus manos, y el gigante en la oscuridad detrás de él parecía roncar. Un chakra se extendió desde su palma y luego a lo largo de la palma de su mano. Ve a Obito dentro del cuerpo. Mirando esto, este niño ha experimentado muchas batallas y toda la sangre en su cuerpo está infectada. Miró levemente, miró a Wite Zetsu en el costado del cuerpo, este último asintió y luego su rostro cambió ligeramente. De hecho, una cosa es muy extraña. Zetsu Blanco dijo sorprendido. ¿Qué? Preguntó Madara. Obviamente vi la espada del ninja de la niebla oculta atravesando su pecho izquierdo, pero su corazón, excepto por haber sido aplastado y roto por las profundidades del mar, no tenía ni un pequeño rastro de la palabra heridas. Zetsu Blanco está desconcertado. Originalmente, pensó que la lesión de Obito sería extremadamente grave. Sin embargo, cuando encontró a Obito y quiso usar su habilidad para mantener su rastro de oportunidad de vivir, encontró una anormalidad. Oh. Madara al escuchar esto, los párpados destellaron un poco, pero el momento volvió a la calma. Sin embargo, miró hacia los ojos de Obito y se volvió más y más significativo. Okages Ninja World Flash Capítulo 546. Costa de Tierra de Fuego, Campamento de Konoha. Dentro de la gran cuenta, la atmósfera era impresionante, Fugaku se veía sombrío y con el ceño fruncido. No tienes que avergonzarte, es porque violé tu orden y el castigo está bien. La voz de Nawaki rompió esta atmósfera aburrida, y también tenía una expresión baja. Aunque no se arrepintió de sus acciones, violó la orden de Fugaku, quien era el líder. La desobediencia en el campo de batalla es un pecado muy grave para los ninjas. Fugaku inmediatamente levantó la mirada del sobrino Nawaki, y, aparte, Kato Dan y Yuga Tienki querían hablar. ¡Puaj! Sin embargo, Fugaku suspiró y luego agitó su mano. No te culpo por esto. Lo principal que tenemos que hacer ahora es descubrir qué tipo de método está usando el enemigo, para que podamos dejar que varios ninjas y Yuga desaparezcan de la nada, y de nuestro campamento, nos hemos llevado a nuestra gente. Cuando se escucha la voz, todos en la cuenta son impresionantes. Y, para informar a Okage y a los diversos campos de batalla de todo lo que sucedió esta vez. Todo lo que sucedió en el campo de batalla de Eden Mist pronto se transmitió a los distintos frentes de Konoha. Frontera del país de la luna, campamento de Konoha. Konoha y Cloud Ninja también se enfrentan durante medio mes. Desde el último Minato y Tirra y Kage y los demás combates cuerpo a cuerpo, este último nunca ha lanzado una ofensiva. Obviamente, aunque el primero no lastima en absoluto a Tirra y Kage, la batalla también formó una cierta conmoción. El nombre del Flash no es una afirmación falsa. Cuando Minato miró por primera vez la información del frente, estaba tranquilo y templado, y su rostro se sorprendió de inmediato. A los ojos de Zan Blue, ha surgido el color de la ira. Su apretón sub-subconsciente, una sensación de total decepción, se llenó de inmediato con toda la gran cuenta. Obito, Minato susurró en su boca y ya no pudo mantener la calma. Puente Kanavide la vida anterior en la batalla, dio un paso tardío y no pudo salvar la vida de Obito. Más tarde, durante su propia misión, Kakashi y Rin fueron capturados por Eden Mist. Los dos escaparon, pero aún no tenían tiempo para rescatar, y Rin también se sacrificó. Sin embargo, la disciplina con los mismos sueños de uno mismo no puede escapar del destino de la muerte. En este momento, entre los escorpiones de Zan Blue, había un poco de condensación gradual escarlata, y su cuerpo estaba lleno de un aura feroz. Esa no es la manera imponente de Minato, sino las fluctuaciones de Nine Tiles. En el momento de la propagación escarlata, Minato dentro del cuerpo, surgió una fuerza y... El escarlata fue presionado. En la mente, sonaba la voz del gran Minato, su voz era extremadamente baja y su estado de ánimo era exactamente el mismo que el de Minato. Pero solo Minato, casi filtra su mayor secreto. Tras su recordatorio, Minato fue recuperado, restaurado a King Min y luego miró hacia el lado de Ataque Sakumo. Por el momento, la expresión de este último también estaba ligeramente temblada. La intención asesina que Minato había enviado previamente y el temperamento feroz del desbordamiento, incluso él tuvo que temblar. ¿Qué pasó? Sakumo frunce el ceño, frente al escorpión que Minato miró. Minato se queda en silencio por un momento, entre labios retorciéndose, expresión algo vacilante. Más tarde, todavía dijo lentamente. Kakashi y Rin, en la batalla con Iren Mis no hace mucho, el enemigo se los llevó. Sakumo al escuchar esto, el cambio repentino de repente, la mente tenaz como él, este momento es un ligero paso atrás. Sakumo mayor, Minato susurró, él también es padre, para conocer el amor de sus padres por su hijo. Aunque no ha criado a Naruto por un día, su amor por Naruto no es menor que el de nadie antes de morir. Sakumo también estaba un poco temblando en este momento, pero no era una persona común después de todo, y presionó su propio estado de ánimo. Niebla oculta, ¿todavía existe tal poder? Sus ojos también están nerviosos y agudos, y su expresión parpadea ligeramente. Él dijo, ¿no es el tercer campo de batalla de Mizukage? Sakumo conoce el alcance de su hijo, aunque no es la élite de Konoha ninja, pero con el cuerpo de Kakashi, quiere capturarlo en el campo de batalla, y Same Honin no puede hacerlo. La fuerza del ninja más fuerte, el lado de Konoha es mucho mejor que Iden Mist. A menos que fueran disparados por Tirt Mizukage, fueron arrastrados. Minato negó con la cabeza y luego dijo, la información decía, Tirt Mizukage y nunca actuó, pero Iden Mist no sabía qué método se utilizó, pudo eludir la línea defensiva establecida por Yuga Bjakugan. El ejército de Iden Mist, incluso tocó directamente el ataque furtivo cerca del gran campamento de Konoha, si no Nawaki resistió temporalmente el ataque del ninja Iden Mist Butter Stile, me temo que seremos muy pasivos. Le entregó la información a la mano de Sakumo, y después de leerla, también había horror en sus ojos. Sin embargo, Sakumo también entendió las emociones que acababa de tener Minato. Por la lista de ninjas caídos, con su disciplina Uchiha Obito, sus hijos Kakashi y Inoara Rin también son miembros del equipo Minato. Las dos personas en la cuenta son todas expresiones graves, no tienes que preocuparte demasiado. Dado que el enemigo se ha llevado a Kakashi y Rin, han indicado que quieren obtener la información que quieren de las dos poblaciones, por lo que no tendrán una vida preocupada por el momento. Minato dijo que Sakumo también es un hombre sabio, asintió. Pero por este asunto, es mejor no decirle a Watanabe por ese nior por el momento. Minato tiene muchos pensamientos, y ahora Watanabe también está en el campo de batalla de Cloud Ninja. Si se informa la noticia de los mendigos de Kakashi y la mente no está tranquila, es muy fácil matar en el campo de batalla. Gracias. Sakumo le dijo a Minato que sabía que esto último era para su consideración. Definitivamente salvaré a Kakashi y Rin a salvo. Minato de repente miró a Sakumo y dijo con una expresión firme. No ha protegido a Obito, así que no puede permitir que Kakashi y Rin tengan otro accidente. Sakumo se sobresaltó un poco y luego dijo. No te presiones demasiado, esta no es tu responsabilidad. Desde la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, la carga sobre Minato ha sido demasiado pesada y Sakumo está preocupado por la seguridad de Kakashi. Pero esto no significa que todo esto deba ser hecho por Minato. Solo entonces, la mente de Minato se ha decidido. En su corazón, el gran Minato con los mismos pensamientos también es un leve suspiro. Parece que ya estás tomando una resolución firme, ¿quieres usar eso? Okages Ninja World Flash Capítulo 547 Es Minato murmuró y respondió. La palabra, sin importar qué tipo de defensa, puede romperse. Incluso si la defensa es como Tirra y Kage, es imposible resistir este poder. De hecho, si va bien, es así. En lo más profundo del alma, la voz vino de nuevo, todavía con cierta vacilación, dijo. Solo, si no comprendes la escala, entonces las consecuencias, ¿puedes aceptar? No sé. Minato dudó, pero luego se rió entre dientes y dijo. Pero creo que tendrá éxito. La llegada del niño ya ha podido explicar algo. El niño mencionado en la boca de Minato es, naturalmente, Naruto del futuro que él y Kusina conocieron cuando fueron a Roran para ejecutar la misión hace 10 años. Aunque para equilibrar, Minato no le preguntó nada a Naruto sobre el futuro. Pero por las palabras en su boca, para el futuro, Minato aún puede juzgar algo. Solo hay una cosa, no ha pensado en eso hasta ahora. Ese es el medio cuerpo de 9 colas en Naruto. Lo que sucedió en el futuro condujo a la división de Nine Tiles, y ese niño se convirtió en Hinchuriki. Pero se conoce a sí mismo y a Kusina, lo que significa que crecieron con Naruto. Según el conocimiento actual de Minato, el 9 colas se puede dividir en dos, y solo el sello consumidor del demonio muerto. Aquellos que pueden jugar de Ademon con su minseal, el alma inevitablemente será tragada por Shinigami, pero el yo futuro y Kusina están vivos. La persona que posee este movimiento Ninjutsu solo es posible con el tercero Kage. Minato en su vida anterior le enseñó el Jutsu prohibido del clan Uzumaki a Tirkage, pero no lo ha hecho desde que nació de nuevo. Sin embargo, incluso si algo sucediera en el futuro, tienes que usar este movimiento, Minato también es absolutamente imposible dejar que el tercero Kage se sacrifique. Preferiría sacrificarse a sí mismo. Entonces, en el futuro, Minato no puede inferir. Pero al menos sabía que él y Kusina crecieron con Naruto. Esta es también la única convicción en el corazón de Minato hoy. Lo sabía. En mi corazón, Big Minato no pudo hacer una sonrisa y dijo. ¿Cómo puedes persuadirte a ti mismo? Los dos son uno, debido a algún poder mágico, para que los dos puedan coexistir, al igual que Minato, por su propio temperamento, por supuesto, está claro. Para usted, tomar tal decisión es seguro. Ahora Rin y Kakashi son llevados por Iden Miss Villaje. Aunque no hay preocupación por la vida, Minato todavía no puede estar seguro. No he podido proteger a Obito de nuevo, y no puedo dejar que ambos tengan otro accidente. En este momento, mientras Minato pueda romper el punto muerto en este campo de batalla, esta tercera guerra mundial y Shinobi, Konoha podrá ganar. Después de eso, Konoha presionó directamente a Iden Miss Villaje para que pudieran dejarlo ir. E incluso en el peor de los casos, Iden Miss Villaje se niega a dejarlo ir, siempre y cuando Minato pueda retirarse, incluso si él solo, con una sola mano en Iden Miss, puede salvarlos. Esta es la decisión de Minato. Ataque Sakumo miró fijamente la mirada de Minato frente a mí también es para saber, este último ha tomado una decisión. Aunque no quería presionar a Minato, Sakumo también podía pensar claramente que tomó esa decisión, no solo considerando los sentimientos puros de Watanabe y él mismo. Kakashi y Rin también son sus discípulos, y como maestro, si cambias a ti mismo, harás lo mismo. Su estado de ánimo en este momento es el mismo que el de Minato, si tiene suficiente poder para poner fin a este punto muerto, pero desafortunadamente, incluso él no tiene este poder. Pero dado que Minato tomó esta decisión, se nota que puede tener una solución. Sakumo incluso se burló de sí mismo con esta idea. Simplemente no sé cuándo comenzó, él y los compañeros en Konoha comenzaron a confiar en Minato. Konoha ganó la guerra mundial Shinobi hace 10 años, y gran parte de ella fue el crédito de Minato. No hace falta decir que el nombre de Yee-Yo Flash todavía resuena en Ninja World, e incluso sus enemigos no pueden negarse a reconocer la habilidad de Minato. Por lo tanto, Sakumo miró a Minato y no pudo evitar sonreír. Esta situación es realmente familiar. Cada vez que estás agobiado con esta carga, en comparación contigo, todavía soy realmente incompetente. Minato inmediatamente sacudió la cabeza y dijo, esta es mi responsabilidad como Konoha Ninja. Para esta guerra, todos estamos en el mismo estado de ánimo, así que no sabemos quién está más agobiado que quién. Todos están haciendo lo mejor que pueden, y solo quiero hacer mi parte, eso es todo. Sakumo al escuchar esto, asintió con la cabeza, sobre el impacto de la situación de batalla, los mejores expertos de Konoha son naturalmente indispensables. Pero nuevamente, el poder de cada Konoha Ninja ordinario es igualmente indispensable. Sin ellos, esta guerra, con la ayuda de estas pocas personas, ¿cómo podría resistir la coalición de cuatro naciones? Todos están haciendo todo lo posible para trabajar duro por esto, y algunos de sus compañeros incluso han pagado sus vidas por ello. Como dijo Minato, ¿cuáles son las razones para que no hagan su parte? ¿Eso necesita que yo haga algo? Sakumo le preguntó a Minato. Es posible que necesite un periodo de tiempo de preparación, así que después de la confrontación con Cloud Ninja, estás cansado de Señor y lo estás vigilando de cerca. Minato dijo que, en tiempos normales, tanto él como Sakumo son responsables, por lo que cuando este último necesita que alguien cocine, la presión sobre los hombros es enorme. Puedes estar tranquilo, no hay problema. Sakumo sonrió. Bueno, estaré en el bosque de los alrededores, Cloud Ninja, pero si hay algo que hacer, indícalo. Minato dijo que si carecía de su poder, Konoha no podría resistir las grandes fuerzas lideradas por Tirdra y Kage. Sakumo asintió, mientras que el tiempo, la luz dorada frente a sus ojos brilló, la figura de Minato desapareció. En el tronco de un árbol en algún lugar del bosque fuera del campamento de Konoha, hay un cunai especial. De repente, este es un bosque muy tranquilo, de repente emerge una figura, y es Minato. Después de una ligera mirada a la escena, la mirada de Minato gradualmente se volvió solemne. Ha comenzado. Murmuró en su corazón, y el gran Minato también dijo al mismo tiempo. Ten cuidado. Minato asintió, luego los ojos posteriores se cerraron lentamente. Eh, con el cierre de sus ojos, este bosque tranquilo, centrado en Minato, tiene algún tipo de poder que fluye silenciosamente en la naturaleza. Puede hacer que el Minato de hoy sea tan cauteloso y un poco celoso. Eso es porque está a punto de intentarlo y tocó la fuerza de Space. Okages Ninja World Flash Capítulo 548 Cuando la fuerza del espacio Este poder, incluso el actual Minato, es completamente impredecible. No lo mires ahora como la perfección que alcanza para Flying Thunder God Hutsu, pero incluso Flying Thunder God Hutsu es solo el movimiento entre el espacio y el espacio, eso es todo. El tiempo real de la fuerza, el misterioso, el Minato original, es con este increíble poder, de vuelta al presente. Por lo tanto, esta es también la razón por la que Minato le teme a este tipo de poder, porque las consecuencias de tocar este tipo de poder son impredecibles. Incluso si no tienes cuidado, estarás en peligro. Pero, buscando este tipo de poder, Minato ha estado presente por mucho tiempo, pero sabe que es imposible hacerlo por sí mismo. Pero hace unos años, después de ver a Naruto en el futuro, Minato pensaba de vez en cuando, cómo tocar este poder. Una vez que es accesible, definitivamente es la mayor innovación en la historia de los ninjas. Porque con el sistema de energía ninja actual, la fuerza más poderosa no es más que una combinación de transformación de la naturaleza de los chakras y transformación de la forma. Pero estas fuerzas se comparan con el poder del tiempo y el espacio, no vale la pena mencionarlas. Debido a que el llamado tiempo y espacio son el fundamento de la existencia de toda materia, ninguna sustancia puede resistir su poder. Y mientras las ideas de Minato tengan éxito, romper la defensa de Tirra y Kage no es más que sin dificultad. Los ojos de Minato, los ojos naranjas surgieron gradualmente, abrió lentamente los ojos, los ojos se han convertido en una cruz. Modo sabio Después de ingresar al modo sabio, la mano derecha de Minato giró sobre la palma, luego la levantó y luego la palma de su mano, instantáneamente con una textura negra especial, se condensó. Esas son las coordenadas que Minato necesita para moverse en el espacio. Después de condensar la marca, el travesaño de Minato se condensó nuevamente, y luego, encima de esa marca, había unos débiles rayos de luz de chakra. Al igual que los rayos de luz del chakra de la luciérnaga azul, que emanan lentamente de la marca, un chakra increíble ahora está a lo largo de la palma de Minato, un poco condensado en la marca. Gradualmente, la marca en la palma de Minato parece tener algún tipo de inteligencia, y está viva en su palma, como si fuera un pez. A medida que continuó inyectando chakra, la impresión negra original, el color se vuelve gradualmente más superficial. Si bien su color es más claro, la huella parece expandirse constantemente, aparentemente aglomerándose. Oye. Después de la tasa de interés, la huella resultó ser tan brillante como el jade sin pulir. Bajo el vaivén del sol, el cristal reflejado era muy brillante. Ya no es solo un plano como el anterior, sino uno tridimensional con cierto volumen. Es como un jade blanco. Después de condensar esta marca, Minato respiró hondo, solo para lograrlo, era chakra quien pasaba casi la mitad de su tiempo. En este punto, la mente de Minato se estaba moviendo, y la huella especial que originalmente estaba en su palma se levantó, lo que parecía tener vida. Shua. Al momento siguiente, la figura de Minato parpadea y aparece frente a un árbol, luego levanta lentamente la palma de la mano derecha y la levanta. Pen. Cuando la huella blanca similar al jade toca el árbol, emite un sonido ligero, que se incrusta directamente y sin obstáculos. Esta marca parece ser de tamaño pequeño, pero Minato la hace en casi la mitad de chakra en modo sabio. Es mucho más fuerte que Rasen Shuriken en términos de chakra. Por lo tanto, aunque esta marca no es muy agresiva, si usas cierta fuerza, solo por chakra, puedes causar un gran daño. Después de imprimir la huella en el árbol, la figura de Minato retrocede a su posición anterior y luego levanta la palma de la mano nuevamente. En su palma, una vez más hay rayos de luz de chakra, pero no va a usar Rasengan, pero al mismo tiempo que se junta chakra, también se explora la otra palma. Ya sabes, el Minato de hoy, incluso el uso de Rasen Shuriken ya no necesita usar la palma de tu mano. Sin embargo, en este momento, usó sus manos. En ese momento, dentro del espacio extremadamente limitado de sus palmas, se condensó una bola de chakra. Es dos veces más pequeño que el Rasengan más común y chakra no tiene signos de rotación. Es solo una bola de luz de chakra condensada de chakra puro. En el momento de su formación, Minato aún no dejaba de inyectarse chakra. Con el paso del tiempo, el volumen de la bola de luz de chakra no aumentó ni se redujo más, pero el color se volvió más y más profundo. Esto es exactamente lo contrario de la situación cuando se usó la marca especial de Minato antes de que se condensara. Uh, Minato concentró su atención por completo mirando la bola de luz de chakra en su mano, la respiración comenzó a volverse un poco acelerada, y gradualmente, la sombra de ojos que representaba el modo sabio en sus ojos desapareció gradualmente, sus ojos se volvieron azules y el rostro de Minato estaba ligeramente blanco. Eso es un signo de consumo excesivo de chakra. Después del renacimiento, Minato tenía el poder del 9 colas. Después de saber esto, casi no tenía agotamiento de chakra en la batalla. Solo el estado actual, no puede usar ni netails por el momento para complementarse. Entonces, en primer lugar, es probable que se rompa el equilibrio extremadamente fino de chakra que controla, y el esfuerzo es en vano. Minato casi agotó la mitad restante del chakra en el cuerpo, condensando la bola de luz del chakra en su mano, naturalmente tiene su propósito. Así trata de tocar la fuerza del espacio. Porque a través de algunas experiencias, el movimiento anormal ocurre siempre, cuando la enorme energía fluctúa. Recuerda que cuando transmigró, la oportunidad del espacio fue que el enorme chakra, que explotaba dentro del cuerpo de Kusina, chocó con el chakra del 9 colas, provocando el movimiento anormal del espacio-tiempo. Minato ahora quiere crear algo similar al original. Su nivel actual de chakra, por supuesto, es poco probable que reproduzca la situación original, que no es lo que necesita Minato. No podía predecir las consecuencias del movimiento anormal del espacio-tiempo, pero lo que Minato quiere hacer ahora es hacer algunas distorsiones en el espacio. Aunque es solo una distorsión, este poder es suficiente para romper cualquier defensa. Es solo que, ya sea que tenga éxito o no, el corazón de Minato no está en el fondo. Si no tiene éxito, debe probarlo antes de saberlo. Inmediatamente, el escorpión azul de Minato se condensó y la bola de chakra en la palma de su mano desapareció. Shua. Al momento siguiente, la bola de luz aparece ante la huella en el árbol. Okages Ninja World Flash Capítulo 549 Shua. Ante el árbol, la bola de luz apareció repentinamente en él, y era como una impresión de Jutsu del dios del trueno volador similar al jade blanco, que emitía unos débiles rayos de luz de chakra. Los ojos de Minato también lo miraban fijamente en ese momento, y desde su interior del cuerpo, había un enorme chakra, y su tez pálida casi instantáneamente se volvió rosada. Después de la transformación de Nine Tiles, el cuerpo de Minato acepta el chakra de Nine Tiles sin ninguna molestia. No es diferente de su propio chakra. Cuando dos fuerzas estrechamente relacionadas están en estrecho contacto, forman una especie de tracción entre sí. Todos emiten rayos de luz, no ardientes, pero extremadamente profundos. Al verlo, Minato no pudo evitar sentirse feliz. Parece que sus ideas tienen posibilidades. Pero al momento siguiente, los rayos de luz de los ojos profundos brillaron en este momento, de repente se volvieron extremadamente turbulentos, el aire en la bola de luz y la impresión, bajo la iluminación de tales rayos de luz, el ojo desnudo es visible. Onda. No es bueno. Minato inmediatamente arrojó algunos kunai especiales, que resultaron ser la huella y la bola de luz estaba envuelta en ella, al mismo tiempo, sus manos sellaron su mano, su mirada se volvió fría. Barrera espacial. En el kunai, hay líneas negras que llenan la barrera y envuelven las dos ofensivas. Las líneas continuaron extendiéndose, tocando la impresión especial y las bolas de luz de chakra que emitían los rayos de luz desordenados, y luego los tragaron gradualmente. Después de la tasa de interés, todos desaparecieron en el bosque. Minato ahora baja lentamente las manos y las líneas frente a sus ojos desaparecen. De verdad. Así, el primer experimento de Minato fue un fracaso natural. Las dos enormes energías se atrajeron entre sí, y la energía se volvió turbulenta inmediatamente y luego explotó. Si Minato los transfiere por todo el mar con una barrera espacial, la energía de este motín será suficiente para mover este pequeño bosque al suelo. Pero en este momento su rostro no es en absoluto un crepúsculo, la resonancia de energía provocó una explosión, que no es difícil de prever antes de que comience el experimento. Justo antes de la explosión, la onda entre la marca y la bola de luz, Minato, aunque solo se vio una vez, fue impresionante. Esa es la fluctuación del espacio. En la parte superior del rostro de Minato, hay una sonrisa, e inmediatamente levanta la palma de la mano, una marca, está reapareciendo. Kakashi, Rin, esperando al maestro, los salvaré pronto. Kakashi levantó un parpado ligeramente pesado y parecía ser una cueva húmeda. Bien. De repente abrió mucho los ojos, pero se encontró que la boca estaba tapada, incapaz de emitir un sonido, el escorpión barrió un poco y había una sensación de dolor. No solo se selló la boca, sino que se ataron las manos y los pies con la cuerda. La misma cuerda, naturalmente, no puede atar al poderoso ninja, incluso si Kakashi es un niño, pero su fuerza puede considerarse excelente en el ninja. Este tipo de material especial hecho de cuerda, incluso si la potencia es mayor, es difícil de liberar. Rin. Después de un breve retraso, las pupilas de Kakashi se estrellaron en un murmullo magnificado y desgarrador. Inmediatamente, miró rápidamente a su alrededor y entrecerró los ojos, estaba oscuro y no había ganancia. Odioso. Kakashi pensó que aunque no había reportado muchas esperanzas, todavía usó la fuerza de todo el cuerpo en este momento y trató de liberarse. Pero, por supuesto, es imposible tener éxito. Después de agotar sus fuerzas, Kakashi se apoyó contra la pared y gradualmente calmó su mente. ¿Quién es ese? Después de calmarse, Kakashi trató de recordar lo que sucedió antes de desmayarse, y su ceño estaba profundamente arrugado. Por la situación actual, debe haber sido capturado por el enemigo, desde Iden Mist Village, solo la cara blanca que no parece ser humano, ¿quién es? ¿Y cómo se apega a uno mismo sin ser consciente de ello? Kakashi todavía no puede resolver estas dudas, pero descubrió otra cosa. Eso es lo que el enemigo usó para atravesar la dirección de Yugab Yakugan. Dado que el tipo blanco puede escabullirse del suelo, tal vez tenga la habilidad que el ninja común no tiene. Y parece ser capaz de unirse a otros, esta extraña habilidad, incluso si Kakashi proviene del clan noble, nunca ha oído hablar de ella. Entre los cinco grandes países ninja, la información de Iden Mist Village ha estado casi aislada en los últimos años, al igual que nadie sabía de la existencia de los siete espadachines ninja de la niebla antes de que estallara la guerra. Dado que Iden Mist tiene un clan Ozuki que puede hidratarse, no descarta otros clanes con capacidades especiales. Después de pensar en esto, Kakashi no intentó escapar en absoluto, porque sabía que con este estado propio, es imposible escapar. Así que cerró lentamente los ojos y trató de salvar la fuerza restante. A juzgar por el grado de fatiga del cuerpo, debería haber estado en coma durante más de un día. No tenía mucha comida ni agua. Pero a Kakashi no le preocupa morirse de hambre. Dado que el enemigo se ha arrestado a sí mismo, significa que todavía tiene algún valor. Antes de alcanzar la meta, el enemigo no lo dejará morir. Rin. En este momento, Kakashi solo estaba preocupado por Rin, quien se estaba desmayando antes que él. Justo cuando pensaba en ello, hubo un paso en la cueva, y Kakashi levantó lentamente los ojos, y era un ninja que llevaba una máscara muy extraña. Cuando los vieron, Kakashi no pudo evitar parpadear. Me preocupó por mí mismo, incluso por Iden Mistambú, que está directamente afiliado a Mizukage. En la oscura cueva subterránea. La niña llamada Rin realmente no es ordinaria. Aunque nació en la misma familia, tiene mucho de Chuk. Witezetsu dijo, Madara al escuchar esto, asintió y dijo, Ven y tráela aquí, primero tengo que plantarle un hechizo. Entonces, el ese sello estará en ella dentro del cuerpo. ¿Es esta práctica algo innecesaria? Witezetsu está un poco desconcertado por el enfoque de Madara. Madara sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa, No, esta es la parte más importante de mi guión. La elección que hizo realmente puede determinar el futuro de este niño. Ambos tienen un cambio de visión lento, y caen sobre el ovid donde las vendas blancas se envuelven alrededor de todo el cuerpo. Realmente quiero saber si él puede controlar el poder de los dos clanes de Senjuyuchiya. Y todo esto depende de la chica. Tengo un poco de frío hoy, así que he estado escribiendo actualizaciones hasta ahora, Lo siento. Okages Ninja World Flash Capítulo 550 Frontera del País de la Luna, Campamento de Konoha. En el campamento, Sakumo bajó lentamente el pergamino que tenía en la mano. Luego levantó la garganta y miró a varios Honin que hoy eran responsables de la seguridad del campamento. Lord Okage ha escuchado las noticias, mantengamos este estado de equilibrio. Sakumo dijo con indiferencia. Los pocos Konoha Honin frente a él asienten con la cabeza, pero algunas personas tienen una pequeña duda en sus ojos. Nunca han visto a Minato debido al reciente periodo de tiempo. Aunque esto ha sido notificado antes que Sakumo, pero el futuro ahora está en la reputación de Konoha Ninja, un periodo de tiempo no aparece, naturalmente causará cierta sospecha en todos. Afortunadamente, esta sospecha es hacia el lado bueno. Minato, un ninja de Konoha más antiguo, que recuerda a la última guerra mundial y shinobi, también desarrolló un nuevo jutsu después de desaparecer por un periodo de tiempo. Con su nuevo jutsu, el alto nivel de Sand Ninja fue derrotado y Konoha se llevó la victoria final de la gran batalla. Ahora que la guerra parece estar en este punto muerto, la desaparición de Minato ha provocado que muchas personas tengan una expectativa. Espero con ansias su capacidad para romper este equilibrio nuevamente. Más tarde, la gente abandonó el campamento, y el último se detuvo lentamente antes de salir de la cuenta, y se volvió, mirando a Sakumo, con las cejas negras ligeramente arrugadas. Recientemente, eres un poco extraño. Los ojos puros de Watanabe miraron a Sakumo, que estaba escuchando esto, y su corazón temblaba. Minato se pidió a sí misma que no le dijera a Watanabe que Kakashi fue capturado. Sakumo hizo lo mismo, pero no esperaba que pensara que todo estaba normal, pero aún así Watanabe lo vio. Puede ser debido a la guerra. Sakumo finge tener una voz tranquila, y esta tercera guerra mundial y Shinobi ha durado más de medio año. De hecho, como niña, tanto el cuerpo como la mente están un poco cansados. Luego levantó la garganta y miró puramente a Watanabe. Los ojos sospechosos de este último se suavizaron gradualmente. Esposo, espera hasta el final de la guerra, nuestra familia de tres, relájate juntos, ¿de acuerdo? Aunque la situación de batalla actual todavía está estancada, en el frente de Land of Grass, Konoha y Stone Ninja, la fuerza de batalla superior de Stone Ninja se ha reducido debido a la relación de Uchiha-Enso. Entonces, después de eso, el tercero Kaja dirigió al ejército de Konoha para que continuara atacando activamente, lo que obligó a Stone Ninja a enfrentarse constantemente con él y luego comprimir el frente. Creo que después de mucho tiempo, este estancamiento terminará. Ataque Sakumo miró los ojos puros de Watanabe y su corazón tembló. Su hijo fue capturado por Eden Mist. Aunque no habrá preocupación por la vida, es difícil decir si se puede devolver de manera segura. Por lo tanto, en este caso, frente a la ignorancia de Watanabe, su corazón no es un gusto. Pero aún así, no puede decir la verdad. Debido a las consecuencias, no hay otro beneficio que el colapso del estado mental puro de Watanabe. Naciones Unidas. Así que Sakumo se complace suavemente. Después de recibir su respuesta, Watanabe Pure también tomó una gran cuenta directamente. Puro, lo siento. El campamento de Konoha está en el bosque fuera del Lisevero. En la palma de Minato, se formó una bola de luz chakra ligeramente oscura. Mientras pensaba, la bola de luz desapareció y apareció frente a un árbol. Oye. Sobre el árbol, es como una marca de jade blanco que emite gradualmente unos débiles rayos de luz. Por encima del gradiente, la marca y la bola de luz, hay rayos de luz intermitentes, y a medida que los rayos de luz se vuelven más brillantes, en los dos, eso no existe en ningún espacio, en cuyo punto emergen gradualmente una especie de ondas. El tipo de ondulación no es violenta, pero es muy evidente, especialmente cuando le da el sol y desaparece. Y cuando la línea de visión sigue la onda, la escena detrás de ella, ya sea la marca de Minato o el árbol, se distorsiona ligeramente. Los ojos de Minato miraron que la distorsión aumentaba gradualmente. Gradualmente, la onda se extiende y la distorsión se hace más evidente. Incluso la bola de luz de chakra parece haberse convertido en una forma extraña en este momento. Es solo un poco. El corazón susurró, y Minato dentro del cuerpo en ese momento también tenía una sensación de sorpresa. Ese es el estado de ánimo de Nine Tiles. Es lo mismo que Minato. También es el poder impredecible lo que lo convierte en un estado como este. Por lo tanto, es más aterrador y resentido. Al mismo tiempo, para Minato, que está tratando de tocar este poder, tiene asombro en su corazón. Sin embargo, si está orgulloso de ello, es natural suprimir de inmediato este tipo de estado de ánimo. Si no es el sello consumidor del demonio muerto de Minato, no se convertirá en el presente. Entonces, la ira reemplazó de inmediato el estado de ánimo anterior, pero hoy, no puede tener un impacto leve en Minato. Es decir, cuando la distorsión se intensifica, la mutación es abrupta y los rayos de luz sobre la bola de chakra se desorganizan nuevamente, aunque no es tan obvio debido a la distorsión del espacio. Minato lo encontró de inmediato, e inmediatamente puso su mano en el sello, y en el cuna y completamente vestido, las líneas negras se llenaron una vez más. Pero, cuando las líneas tocaron la distorsión, se estaba extendiendo muy lentamente, incluso deteniéndose. Minato ve, aspirando una bocanada de aire frío, la distorsión del espacio ya ha afectado la expansión de la barrera espacial. Frente a este poder, no importa qué tipo de ninjutsu, parece inútil. Inmediatamente después de que cambió su impresión, la barrera dejó de extenderse hacia el área retorcida, pero la cubrió hacia el área circundante. ¿Sólo parece ser un poco lento? Oye. En este momento, los rayos de luz estallaron sobre la bola de luz, la huella de Minato también está cambiando, tiene que proteger estas áreas detrás de él hasta el campamento de Konoha. De lo contrario, esta fuerza incontrolable primero causará un golpe devastador a tu propio ninja. Justo cuando Minato está centrado en sí mismo y quiere abrir una barrera espacial más grande, el estallido de luz del estallido abierto es el primero en chocar con el espacio distorsionado. Y la energía que es suficiente para causar daño a una gran área en un instante, pero no puede ser atacada, el rayo de luz que se enciende, en la distorsión, desaparece gradualmente. Esta situación supera las expectativas de Minato, pero con su velocidad de reacción, es natural emitir un juicio rápido sobre la situación. La barrera previamente inacabada se completó bajo el control de Minato, cubriendo un cuadrado de metros severos. Después de unos segundos, el rayo de rayos de luz rodea el espacio distorsionado y toca la barrera alrededor. Ante ese tipo de impacto, la barrera espacial es tragada directamente. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Ocages Ninja World Flash Capítulo 551 Oye. Un estallido de onda de choque, inmediatamente llenó la barrera del tamaño de los metros individuales, pero como la energía está furiosa, cuando toque las líneas negras en ella, será tragada directamente. La explosión duró más de un minuto y se asentó. Cuando la explosión disminuyó, Minato suspiró levemente aliviado y levantó la barrera. La barrera desapareció, y de repente hubo una explosión de humo. El humo del lobo oscurece la vista y dificulta ver la escena. Sin embargo, por el momento, dentro del alcance del humo del lobo, hay una zona especial, que es el lugar donde el espacio se distorsionó previamente. La distorsión allí es mucho menor que en el área anterior, pero el polvo aún es resistido por una fuerza inquebrantable. Los ojos de Minato lo miraron un poco, hasta que el espacio distorsionado se recuperó gradualmente. Al verlo, su ceja dorada no pudo evitar estar un poco floja. Dentro de este período de tiempo, experimentó repetidamente, y cada vez que realizó este experimento, Chakra, su cuerpo con el cuerpo, estaba casi agotado. Si su propio cuerpo tiene el poder del 9 colas como reserva, se necesitan al menos unos meses para comprender a fondo las habilidades de tocar la fuerza del espacio. Además, se ha estado preparando para este poder durante casi una década. Después de todo, esta es un área que nadie ha tocado en la historia de los ninjas. Incluso con el talento y mato de Minato, este paso es en realidad una gran suerte. Porque incluso el legendario ancestro ninja Shag of Six Pads, es imposible experimentar el fenómeno de cruzar el espacio del tiempo. Este poder está más allá del alcance de ninjutsu. Por lo tanto, Minato tiene la confianza de que no importa qué tipo de defensa y ataque, no pueda competir con este poder. Casi se ha ido. Minato resopló, este ninjutsu especial, actualmente es un desarrollo básico, pero el proceso de usar este jutsu es un poco engorroso, y el tercer raikage es la parte superior del mundo ninja de hoy en día, se puede contar con los dedos experto. Entonces, con el nivel actual de finalización, Minato aún no puede derrotar a este ninjutsu en un combate real. Sin embargo, el paso más difícil que ya ha dado es que el resto del asunto es solo una cierta cantidad de tiempo para ejecutar, eso es todo. Luego imprimió un hechizo, y luego en sus ojos, la sombra de ojos naranja emergió gradualmente. Con las palmas de las manos cubiertas, volverá a aparecer una marca y el color se volverá más brillante rápidamente. Para el Minato de hoy, no tiene tiempo de descanso. Debe familiarizarse con esta habilidad lo antes posible y terminar la guerra. Crujido. En la cueva húmeda, hubo un ligero paso, y Kakashi, que estaba ligeramente cerrado con los ojos, levantó los ojos, cuando un ambú de la niebla oculta se paró frente a él y luego desató su atadura. Luego metió unas pastillas de comida en la boca de Kakashi, luego le dio unos tragos más de agua y luego le selló la boca. Durante todo el proceso, Kakashi no tuvo ninguna resistencia. Es realmente un partido, y es un pequeño demonio inteligente. Iden Miss Tambu murmuró un corazón y, por supuesto, no juzgaría la apariencia de Kakashi por su edad. Aquellos que pueden ser enviados al campo de batalla por el pueblo, incluso la carne de cañón, que han experimentado la guerra y han sobrevivido hasta el día de hoy, no serán demasiado estúpidos. La práctica de coordinación de Kakashi, a los ojos de los extraños, puede haber perdido el noble espíritu del ninja. De hecho, en el caso de que este tipo de incapacidad para resistirse a sí misma, dejarse vivir primero es en realidad más coraje que resistencia. Después de eso, la persona se dio la vuelta y desapareció. Kakashi también cerró su garganta de nuevo. No entendía por qué el enemigo lo capturó, pero no realizó ningún interrogatorio excepto para retenerlo aquí. El propósito de capturar cautivos no es más que obtener información de los cautivos, pero el enfoque de Iden Mist hace que Kakashi sea incomprensible. Y, para qué mirarlo, será Ambu de Iden Mist. Para saber que esta es una fuerza directamente bajo Mizukage, nadie puede ordenarlos, excepto que Mizukage lo ordene personalmente. Kakashi sabe que su propio nivel está lejos de ser suficiente para que Tir Mizukage le preste atención. Si hay algo especial en él, entonces su padre es Konoha Witte Fan Ataque Sakumo. También hay su propio maestro, que es el flash amarillo de nombre Ninja World. Pero con este tipo de información, el enemigo no debería tener ninguna posibilidad de encontrarla. E incluso si son realmente comprendidos, es hora de interrogarse a sí mismos, o de aprovecharse de sí mismos, obligando al padre y al maestro a hacer algún tipo de compromiso. Si es lo último, es una pequeña posibilidad, pero en primer lugar, ¿a dónde fue Rin? Es un juicio aparte. Si el enemigo realmente conoce su identidad, ¿no es más valioso interrogarse a sí mismo que a Rin? Todo al final del juego chocó entre sí. Kakashi era muy inteligente y no podía entenderlo. Tos-tos. Madara tuvo una tos rápida que se extendió por toda la cueva. Cuando la respiración se calmó gradualmente, sintió que los ojos se volvían más pesados, e incluso una sensación que no podía resistir parecía extenderse en su interior. Esa es la sensación de que la muerte se acerca. Parece que mi tiempo se está acabando. Madara susurró, levantó la garganta, miró a Witte Zetsu frente a él y dijo. El sello está hecho, y Kakashi y la niña llamada Rin se mantienen únidos. En cuanto a la nave de vigilancia, se la daré a los Minenambu. Min. Es interesante. Zetsu blanco al escuchar esto, no pudo evitar sonreír. Madara sonrió y dijo. Pero, después de conocer la identidad de los dos, ya no puede tratar a los dos pequeños demonios como enemigos. ¿Cómo decir, su maestra es su benefactor? ¿Aquí está? En ese momento, los ojos de la cabina de Kakashi estaban cubiertos por una tela negra y ambos oídos también estaban tapados. Pero por la humedad que siente la piel cuando entra en contacto con el aire, y el olor ligeramente diferente en el aire, probablemente pueda juzgar que en este momento, debería estar en algún lugar del territorio de Land of Butter. En. En el caso de la guía de alguien, Kakashi sabía que había sido reemplazado por un lugar local. También es una cueva. Poco después de que Kakashi llegara al lugar de detención, la chica que tenía la misma situación que él también fue escoltada al exterior de la cueva. El ritmo de Rin parecía ser un poco pesado en este punto, y ya había un ambu de la niebla oculta esperando afuera de la cueva donde ella y Kakashi estaban retenidos. Aunque el hombre llevaba una máscara extraña para cubrir su rostro, pero la figura alta y esbelta y un cabello largo y castaño, lo que demuestra que se trata de una mujer ninja. Ya sabes, aunque no hay pocas mujeres en ninja, entre los especiales de Eden Miss Village, las ninjas femeninas son muy raras. Aún más paradoja es la adición de ambu directamente al tercer mizukaje. Pequeño demonio, dame un paseo rápido. Rin y la niebla oculta que lo escoltaban ya estaban fuera del agujero. Cuando la mujer ambu estaba frente a ella, esta última empujó a la primera. En este momento, Rin, que tenía un ritmo pesado, fue descuidada, es decir, el cuerpo se inclinó hacia adelante y luego cayó, y luego en su bolsa ninja, había una gran cantidad de ninja tol din din dan dan cayendo al suelo. Es inútil. Eden Mist, que escoltaba a Rin, resopló de nuevo, tirando de la cuerda que ataba sus manos, tratando de levantarla. Al verlo, la mujer ambu también miró ligeramente hacia este lado. Al momento siguiente, cúbrete bajo la extraña máscara, hermosa y clara como un escorpión esmeralda, golpeando. Lo que se refleja en esa belleza en este momento es que entre las muchas herramientas ninja que cayeron al suelo, una forma es diferente de la herramienta ninja ordinaria, y el mango también está marcado con una textura negra especial kunai. Okages Ninja World Flash Capítulo 552. Los dos pequeños demonios te quedan a ti. Después de que el bárbaro Rin se detuvo, la niebla oculta se paró frente a la mujer ambu y dijo. Naciones Unidas. En ese momento, esta última miró fijamente al kunai especial en el suelo, pero aún así, pudo escuchar a la primera. Después de recibir una respuesta indiferente, Eden Mist se dio la vuelta y se fue. Shua. Después de confirmar que se había ido por completo, la figura femenina de ambu se movió y apareció frente al suelo donde se encontraban dispersas muchas herramientas ninja. Inmediatamente recogió el kunai especial. Después de una cuidadosa observación, la cara bonita escondida debajo de la máscara, la expresión fluctuó. Este es su kunai, absolutamente correcto. Como ambu, originalmente era una sensación de hielo, pero en este momento su corazón fluctúa inevitablemente. Un evento pasado parece desvanecerse en su mente. Mirando el kunai especial en la palma de mi mano, como una belleza esmeralda, parece reflejar una cara ligeramente tierna pero sonriente. Tiene el pelo rubio muy brillante, un escorpión azul muy sagrado. Lo más memorable es la sonrisa en su rostro. Parece que tiene algún tipo de atractivo, lo que permite calmar todos los sentimientos complicados y aliviarse. Mi mato padre. El corazón de la mujer susurró durante una década, y la joven libre y fácil creció hasta convertirse en la máxima experta de los ricos y famosos de Ninja World. Como Eden Mistambu, no participó directamente en la guerra, pero pudo escuchar el nombre constantemente. El nombre, como un cometa, ha subido rápidamente en Ninja World. En comparación con él, los nombres de aquellos como un trueno perforando la oreja parecen estar atónitos. Cada vez que piensa en ello, su corazón también es insoportable. Aunque los dos lados son diferentes, incluso el campo hostil, pero para él, la mujer todavía está cerca y agradecida, no puede ser hostil. Por lo tanto, cuando regresó gradualmente al escorpión, miró hacia Rin no muy lejos, los ojos inevitablemente se calmaron. Aunque no está claro qué papel luce esta chica, es más pequeña que la suya. Pero como puede tener este cuna y especial, puede explicar algunas preguntas. Inmediatamente después de que la figura de la mujer se moviera, apareció junto a Rin. Se pinchó las manos y puso las palmas sobre los hombros, un poco de ayuda. Este tipo de actitud, que es bastante diferente del Eden Mist anterior, hace que Rin se equivoque un poco. Inmediatamente giró la cabeza, pero en este momento, la vista, el sentido del oído y el sonido están atados, no puede hacerlo. ¿Qué reacción viene? Entre las cuevas, Kakashi estaba atado como antes, e incluso esta vez, ambos ojos estaban vendados. Sosteniendo a Rin en la dirección opuesta a su asiento, la mujer murmuró levemente por un momento, luego fue cuando los dos hombres tenían los ojos vendados y las correas atadas a la boca. En la oscuridad, los dos abrieron lentamente la garganta. Cuando vieron los contornos familiares frente a ellos, exclamaron casi simultáneamente. Rin. Kakashi, eres tú. Al escuchar las voces familiares, ambos parpadean y Kakashi parece poder ver el pánico de la chica en el fondo de sus ojos a través de la oscuridad. No todos son tan buenos como Kakashi, aunque Rin es lo suficientemente bueno, pero la experiencia y la experiencia aún son demasiado pequeñas. Incluso después de experimentar la guerra, esta pérdida de compañero, la soledad y el horror de estar sola en el campo enemigo obviamente no la desaniman. Miró a Rin, había una cara pálida. Del lado del sobrino de Kakashi, vi a la mujer ambu que se hizo a un lado. La barrió levemente, Kakashi miró hacia atrás y dijo suavemente. Rin, no tengas miedo, te protegeré. Es. En este punto, Rin tenía una pequeña sonrisa renuente en su rostro. Por supuesto, ella conoce la situación de ella y Kakashi, pero al ver a este último, Rin todavía se siente un poco más cómoda que antes. En ese momento, la mujer ambu miró un poco a Kakashi y su corazón se rió suavemente. Ella no lo hizo en absoluto, luego selló los ojos y la boca de los dos y salió de la cueva. De esta manera, es natural obtener información de sus conversaciones, pero estos dos niños también son inteligentes y no se ha revelado información específica, excepto el nombre. Kakashi y Rin. Ahora, para ella, la información útil es solo el nombre, pero incluso si lo es, debería poder encontrar alguna información. Minato señor, si estos dos niños son realmente importantes para ti, déjame ayudarte una vez. Frontera del país de la luna, campamento de Konoha. Dentro de la gran cuenta, el ambiente parecía un poco increíble. El rostro de Atake Sakumo es un poco digno, porque el ninja de la nube al que se enfrentan, parece que algunos comienzan a moverse. Parece que Tirraikage no puede quedarse quieto, dice un Konoha Honin. Watanabe puro al escuchar esto, dijo. Por supuesto, en Landfield of Land of Grass, la línea defensiva de Stone Ninja se comprime constantemente, y en la batalla anterior, Kashi, el hinchuriki de cuatro colas Kashi fue asesinado por Uchiha Enso. Hablando de esto, en la cara bonita, también hay una sonrisa, mencionando a Uchiha Enso, ella y Sakumo, por supuesto, son familiares. Después de todo, hace mucho tiempo, él y Minato aún eran niños y ejecutaron la misión junto con los dos. En ese momento, los dos jóvenes con diferentes caracteres ahora eran la verdadera columna vertebral del pueblo. Naciones Unidas. Sakumo asintió y dijo. Sand Ninja allí, Chiyo también cayó en el lado perdedor en el partido contra Tsunade. En cualquier caso, la edad de Chiyo no es pequeña, y pelear con Tsunade, que se encuentra en el período de florecimiento ninja, naturalmente no durará. En los dos campos de batalla, la ventaja del lado de Konoha comenzó a destacarse, por lo que si no se toman medidas, la guerra, Cloud Ninja solo puede seguir la derrota de los dos y admitir la derrota. Con el personaje de Tirra y Kage, naturalmente, es imposible ver que esto suceda, por lo que Cloud Ninja está comenzando a acumular poder y se prepara para atacar a Konoha. Esta vez, el ataque es diferente al del pasado, y debe decidirse. ¿Es Minato él? En este momento, también susurró un Honin de Konoha, Minato es una existencia indispensable en esta guerra. Ahora Cloud Ninja de manera imponente, solo si aparece, todos pueden estar realmente a gusto. Shua. Fue en ese momento cuando su voz cayó, y en la cuenta grande, Turk tenía una silueta, y los ojos de Minato miraron a las personas que estaban todas dignas en este momento. Consciente de su aparición, también se traza un camino de mirada. Mirando la expresión de sus rostros, Minato no es difícil de adivinar lo que pasó. Inmediatamente, su rostro pareció sonreír, dijo. Parece que ha llegado el momento de la victoria final de esta tercera guerra mundial Shinobi. Okages Ninja World Flash Capítulo 553. Este período de tiempo, lo siento. Minato dijo nuevamente, este período de tiempo, para captar el nuevo poder, es para Sakumo para el campamento. Pero todos, en absoluto, tienen el significado de culpar y culpar. Fue arrojado al camino de la mirada de Minato, y había una mirada de expectativa. Incluso la cara de Ataque Sakumo fue inevitablemente una sorpresa, diciendo. Parece que ya tienes una solución. Los ojos recorren a todos, Minato asintió. Al momento siguiente, se veía solemne y dijo. Tú, ya que Loro Kage y Senior Tsunade han comenzado a mostrar su victoria, ¿cómo podemos quedarnos quietos? Para estos informes de batalla más básicos, Minato todavía sabe. Por supuesto. Al escuchar sus palabras, el sobrino de todos no pudo evitar brillar. Minato parecía tener una apariencia bien pensada, lo que lo hacía sentir confiado por dentro. Esto se debe a que tienen plena confianza en Minato. Eso es porque todo lo que sucedió en esta guerra demuestra que él tiene una habilidad tan convincente. En esta situación, que es más complicada y peligrosa que las dos guerras mundiales shinobi anteriores, la situación de la batalla ha evolucionado hasta el día de hoy, aunque no es solo obra de Minato. Pero no hay duda de que debido a su poder, Konoha puede soportar el asedio de los cuatro países. Hasta el día de hoy, la situación de batalla se ha vuelto así. Por lo tanto, se puede decir que Minato está guiando gradualmente a Konoha de la guerra a la dirección de la victoria. Reúna a todos, esta es la última batalla en la frontera del país de la luna. El sobrino de Minato barrió a todos, dijo con confianza. ¿Sí? Sin dudarlo, todo el mundo es muy importante y luego barrido de la gran cuenta. Cuando solo quedaron Minato y Sakumo en la cuenta, este último estaba muy unido y pidió más. ¿Cuánto tienes? Minato al escuchar esto, uno al lado del otro, sonríe en la cara y dice, no sé, debe tener éxito, esta vez, no fallaré. Es increíble escuchar esto de tu boca. Sakumo también es una sonrisa, pero inmediatamente dijo, sin embargo, si puedes decir esas palabras, ¿eres realmente tú? Él sabe muy bien que el temperamento de Minato es tranquilo, por lo que de su boca es difícil decir palabras con el juego. Pero esta vez, Minato tiene una razón para ser absolutamente exitoso. En ese momento, los ojos de Minato parecían algo deprimidos, pero esta mirada fue fugaz. Miró tranquilamente al frente, pero en su corazón, estaba diciendo. Obito, lo buscarás y el maestro completará tus sueños. Es como una montaña que va directamente al cielo. Antes del campamento, el ejército de Konoha ya está esperando. Sin embargo, a los ojos de la gente en este momento, pero no en absoluto la dignidad y la preocupación antes de la guerra. Shua. Dos siluetas, de repente brillaron antes de que todos las miraran, luego, en este momento, un camino de mirada, cayó sobre la figura del apuesto hombre rubio. Mirando la mirada de los ojos de todos, el corazón de Minato también está cálido, se inclina sobre su garganta y mira a Sakumo. Después de mirarse, los dos regresaron al escorpión, y las palmas de las manos no pudieron evitar tensarse. Sakumo luego miró a Watanabe, que estaba frente a él. Este último golpeó su daga, como la hermosa cara bonita del año, y levantó su sonrisa. Ir. Minato dijo con mucha fuerza, luego se dio la vuelta y lo convirtió en una luz dorada, y lo arrancó. Shua shua shua. Todos se deslizaron, debido al movimiento de alta velocidad, el sonido del viento soplando en el aire, el interminable. El ejército de Konoha ha reunido tantos como el lado de Cloud Ninja comienza a moverse, lo que naturalmente se nota. En la línea fronteriza del país de la luna, está cubierto por la cordillera y el valle, por lo que la gran cantidad de ejército ninja está un poco amontonada bajo este terreno. En un gran valle en un lugar tranquilo, hay sonidos densos que vienen de unos a otros para romper este silencio. A medida que el sonido se hizo más denso, de ambos lados del valle, surgieron siluetas. Antes de los campamentos de Konoha y Cloud Ninja, todos tenían una elevación de silueta y luego cruzaron rápidamente el valle. Hasta que las pocas personas se reunieron en el centro del valle, todos detuvieron temporalmente a sus sobrinos. Frente a Minato y Sakumo, es naturalmente el tercer Raikage, la luna nocturna, el hermano Killer B, la luna nocturna, cuatro personas. Los ojos de ambos lados están entrelazados, y todos ellos tienen la intención de matar. No tienen intercambio de idiomas. En silencio, hay asombrosas fluctuaciones de chakra que se desvanecen de sus cuerpos. Kiki. Rai sonó, la persona opuesta condensó la esencia del igning style. Kinoe, y Minato también es un sello de mano, desde el rabillo del ojo, una sombra de ojos naranja emerge lentamente. En el cuerpo de Killer B, reapareció el abrigo rojo brillante de la bestia Konkola, y la espada corta blanca en la mano de Sakumo, también conocida como condensación de rayos, se convirtió en una espada de rayos. Minato y Sakumo se miran, el primero es un camino bajo. Empieza. Cuando la voz cayó, tomó la delantera, y a esa velocidad que estaba por encima de todos, apareció frente a unas pocas personas en el tercer raicaje. En esa palma, los rayos de luz de chakra se condensaron repentinamente. Rasengan supergigante. Chakra en la palma de su mano se expandió repentinamente, y el tercer raicaje lo vio, y entre los escorpiones brumosos, el relámpago sordo fluyó en silencio. Golpeó la mano derecha, cinco dedos aplastados y luego tres dedos ligeramente doblados, en la punta de los dos dedos restantes, el rayo parecía ser una lanza afilada. Obviamente, third raicaje no va a pelear con Minato. Es utilizado directamente por dos. Estallido. Las dos ofensivas chocaron, pero se detuvieron, supergian Rasengan, incluso si estaba desgarrado. Third raicaje apuntó directamente desde Minato, la luna nocturna más rápida en Cloud Ninja, la velocidad se disparó hasta el límite, pasó por alto y rodeó. A un lado, Killer B también va a rodear el pasado, pero en este momento, frente a él, aparece una silueta, y luego parpadea la hoja corta de luz brillante, recortada de repente. Killer B lo ve, luego quita el cuchillo de la cintura. El cuerpo del cuchillo también se condensa ligeramente, pero al mismo tiempo, Chakra, que tiene un color rojo brillante, comienza a penetrar. Lignin se mezcla con el Chakra rojo fresco y luego se encuentra. Sonido metálico. Sakumo y Killer B lucharon juntos, y por ese lado, la estrella de la luna nocturna más lenta también se apresuró y lanzó una ofensiva contra este último. Bajo el ataque de dos personas, Sakumo solo puede ser suspendido. Por otro lado, solo Tirra y Kage y Minjuei y Minato combaten cuerpo a cuerpo, los dos cayeron en el lado perdedor. Con la fuerza de Sakumo, no será inferior a ninguna de la luna nocturna A y Killer B. Es solo que la cantidad de personas en Cloud Ninja es dominante, por lo que la iniciativa para elegir oponente siempre está en sus manos. Pero esta vez el plan de batalla fue propuesto por Minato. Quería que Sakumo enredara a Killer B si tiene éxito, la luna nocturna se unirá a la zona de batalla de Tirra y Kage y Minato, y la presión sobre este último puede reducirse. En esta situación, Minato puede mejorar la tasa de éxito del uso de nuevos Jutsu. Este método también es arriesgado. Después de todo, es Minato, y no está completamente dominado para vencer al oponente a una velocidad muy rápida. En este periodo de tiempo, sin darse cuenta, Sakumo puede curarse en el subordinado conjunto de la estrella de la luna nocturna y Killer B. Entre los breves espacios del combate mano a mano, Minato dio la vuelta a la palma, hay una marca que aparece en la palma de tu mano. Okages Ninja World Flash Capítulo 554 No muy lejos de Minato, Tirra y Kage y Nailmonai también miraron a Killer B, quien fue derrotado por ataques a Kumo. Ambos expresaron una expresión un poco sombría, luego regresaron al escorpión y miraron de cerca a Minato. Ellos saben en sus corazones que con el poder de dos personas, pelear con Minato no tendrá ninguna posibilidad de éxito. Aprovechando este espacio, la marca en la palma de Minato se vuelve más y más brillante. Hermano mayor, ten cuidado que el tipo está juntando chakra. Minato usó mucho chakra para hacer la marca especial Flying Thunder God Kutsu, que naturalmente no es el Killer B con el sentido. Escuche esto, Nailmonai y Tirra y Kage se miran, este último miró a Minato, con una sonrisa fría, dijo. Parece que esta vez, también te estás preparando para... También. El rostro de Minato se hundió e inmediatamente notó el enfoque del discurso del tercer Raikage. Proporción. Tirra y Kage lo ignoró, pero miró a Killer B a un lado y gritó. Fue en el momento en que su voz cayó, Minato de repente se convirtió en un sentido, y del Killer B original, que era muy volátil, chakra tenía una fuerza más poderosa. Los tentáculos rosados, del pulpo, que se extendían desde una raíz detrás de Killer B, vieron a la figura de Sakumo retroceder nuevamente. En realidad es... Los ojos de Minato se quedaron atónitos y vi que Killer B saltó violentamente, y los tentáculos estaban envueltos directamente en la figura. Estallido. Al momento siguiente, junto con el fuerte ruido, todo el valle tembló con él, un gigante, directamente a los lados del valle, apareció frente a Minato y los demás. Enormes sombras que oscurecen el sol. Esto es... Sakumo se estrelló con una bocanada de aire frío, y Killer B, que había estado peleando con él antes, se convirtió en una extraña criatura frente a sus ojos. Tiene cabeza de toro y dos brazos fuertes por sí solo, mientras que la parte inferior del cuerpo son ocho colas gigantes como los tentáculos del pulpo. Ocho colas. Minato se sorprendió, y después de que Killer B entendiera el sentido dentro del cuerpo, el poder de aterrar, lo adivinó. Es solo que, Killer B ahora es completamente una transformación de bestia con cola. Tenga en cuenta que en la vida anterior, este periodo de tiempo, el tiempo entre Minato y la luna nocturna A y Killer B, se combinó para el primer combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, aunque Killer B fue capaz de transformarse parcialmente en bestia con cola, todavía no hizo este paso. Esto es lo que dijo el tercer Raikage, las cosas que se están preparando en el futuro cercano. Shua. En ese momento, el tercer Raikage y la luna que se movía hacia Minato asaltaron. Comienzo. Al mismo tiempo, el primero fue gritado nuevamente, y la velocidad de él y la luna nocturna fueron llevadas al extremo. En ese momento, la estrella de la luna nocturna también encontró a Sakumo y comenzó a luchar contra ella. Y el Killer B, que está lleno del valle, y el Airtiles, es la dirección en la que barrió la cabeza del anterior Minato y los demás. Rugido. Ocho colas hizo un grito, y los ronquidos cayeron. A su alrededor, parecía como si hubiera una tormenta y el aire estaba turbulento. Minato ahora está mirando, y el poder de ocho colas es obviamente mucho más fuerte que el de una colas y el de cuatro colas. Este chakra, solo superado por el nueve colas de Konoha. Al momento siguiente, la acción de ocho colas es hacer colapsar las pupilas de Minato. Vi que levantó ligeramente la enorme cabeza, y luego la boca se abrió ligeramente, era el horrible chakra, y comenzó a condensarse. No es solo la transformación de la bestia con cola. Esta vez, incluso el gran Minato de Minato dentro del cuerpo exclamó, y en este momento, la acción de Killer B, Minato no lo sabría. Killer B después de Tilead Beast Transformation en realidad está condensando Tilead Beast Ball. Minato, quien se ha transferido personalmente a Tilead Beast Ball, sabe cuán aterrador y formidable poder está disponible para esta ofensiva exclusiva de Tilead Beast. Esa es la verdadera fuerza terrorista que destruye las montañas y destruye las montañas. Al principio, si no controlaba Flying Thunder God Kutsu, alejaría a Nine Tiles de Konoha, y todo el pueblo sería destruido por este movimiento. En este momento, del lado del valle, el ejército de Konoha se acerca rápidamente. Una vez que tengas una bola de bestia con cola, podrás nivelarla. Esta es la última carta de triunfo en el pueblo de Cloud Ninja, y también el poder de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, el último regreso de los cuatro principales países ninja. Si el ejército de Konoha en la línea defensiva fronteriza del mes está completamente aplastado, incluso si Konoha tiene a Minato y a Taekesakumo, es imposible que bloqueen el ritmo de Cloud Ninja. Ahora Killer B es capaz de 8 colas, incluso usando Tilead Beast Ball, que no es para nada una historia familiar de Minato. Variable. En este momento, la ofensiva de Tirraikage y Nailmonai hacia Minato se estaba volviendo cada vez más fuerte. En el rostro del primero, con una sonrisa astuta, dijo, sé que eres experto en ninjutsu del espacio-tiempo, y hay formas de resistir la bola de la bestia con cola, pero ahora no puedes escapar. Entre hablar, los ojos del tercer Raikage también se distinguen débilmente mirando hacia Atakesakumo. Si Minato regresa al campamento de Konoha y resiste el ataque del 8 colas, podrá hacer que el ejército de Konoha tenga suerte. Sin embargo, Sakumo, que se queda solo, será atacado por 4 personas y morirá. La única forma es que Minato regrese con Sakumo, y de hecho existe esta posibilidad. Solo que en primer lugar también está en medio de Tirraikage, Minato no puede abrir el círculo de batalla, debe luchar bajo la amenaza de Airtails, mientras protege al ejército de Konoha de un gran daño. ¿Lo es? Sin embargo, al momento siguiente, la tez digna de Minato gradualmente restauró el color tranquilo, y la huella de chakra en su palma se volvió más y más brillante. Al ver la expresión de Minato que se restauró instantáneamente, el tercer Raikage también murmuró. Pero no sabía, ¿cuál es la confianza de Minato? Ante el gigante de 8 colas, el horrible chakra se condensó y gradualmente se convirtió en una llamarada negra de chakra. Fue en este Sakumo enredado por la luna nocturna que sentí este chakra, y no pude mantener la expresión de indiferencia. Minato. Inmediatamente gritó en dirección a Minato y Tirraikage. Luego vino la débil respuesta del primero, diciendo, Sakumo señor, continúa con nuestro plan. Sakumo al escuchar esto, la cara sigue siendo muy digna. Si dejas que Egg Tales envíe la ofensiva que está condensando, el ejército de Konoha será destruido en un instante. Pero en este punto, Minato lo dejó seguir planeando, apretó los dientes ferozmente, Sakumo finalmente obedeció las palabras de Minato, porque sabía en su corazón que este último nunca dejaría que Konoha se cayera. En otras palabras, todavía tiene un camino. En la palma de mi mano, la marca Flying Thunder God Hutsu finalmente es tan brillante como el jade blanco, la palma de Minato está ligeramente agarrada, y luego el costado está sobre el escorpión, mire las ocho colas que condensan la bola de la bestia con cola. Aunque está dominado, solo mira esta velocidad, todavía no eres hábil. Minato sonrió y vio la velocidad de nueve colas, condensando la bola bestia con cola. En ese momento, el ocho colas era mucho más lento que el nueve colas en ese momento. Incluso si Egg Tales no es tan poderoso como Nine Tales, no debería ser el caso, por lo que Killer Beno debería dominar este poder. ¿Qué tal eso? Ya que ignoras la vida y la muerte del ejército de Konoha, me gustaría ver, en ese momento, salutó Viruzen, cómo castigarte por este orgullo de Konoha. Third Raikage dijo sombríamente, en este momento, Egg Tales finalmente completó la condensación de Tilead Beast Ball. Rugido. En este momento, ocho colas hizo un rugido de gritos rugientes, y luego la bola de la bestia con cola, que se condensó con el chakra de terror, se lanzó en la dirección de su movimiento hacia el ejército de Konoha. Okages Ninja World Flash Capítulo 555. Pen Pen. Tilead Beast Ball se disparó repentinamente, la gran cantidad de energía se apagó, fue como un huracán, donde las montañas y las rocas se rompieron, todo el valle tembló. Este chakra. Mientras resistía la tormenta, el rostro de ataque Sakumo cambió drásticamente. La poderosa energía de Tilead Beast Ball ya se ha convertido en una sustancia, de lo contrario no causará un movimiento tan grande. Este tipo de energía es suficiente para hacer que el ejército de Konoha sea completamente aniquilado. Inmediatamente, miró a Minato, que estaba en la lucha contra Tirra y Kage y Naimon. ¿Qué más tiene? En el lado del valle, miles de tropas de Konoha de repente pisaron, todos miraron hacia arriba, y la mirada de horror miró la enorme bola de energía que se movía hacia un lado, y el miedo intenso no pudo ser expulsado desde el fondo del ojo. Hay miles de ninjas de su lado, pero cuando se enfrentan a tal ofensiva, no pueden producir ningún pensamiento rebelde. No es un nivel de poder en absoluto. Antes de la indulgencia, las bonitas mejillas de Watanabe también estaban llenas de conmoción. Ella tiene una habilidad sensorial. Naturalmente, es más claro que la bola de la bestia con cola, que está a punto de caer sobre ellos, es aterradora. Sin embargo, el cuerpo de ella se estiró tenso, con el acercamiento de Tailet Beasbol, se relajó lentamente, el lado puro de Watanabe, miró a Konoha Ninja, este último sosteniendo el kunai especial. Simplemente no tienen la capacidad de resistir esta ofensiva. De los Konohas de hoy, solo esa persona tiene este poder. En esta situación desesperada, en el campamento de Konoha, también hay muchas personas que tienen las mismas ideas que Watanabe. Eh, eh. En el momento de la mente, la bola de la bestia con cola rugió, y el huracán causado por ella incluso hizo que Konoha Ninja, que tenía una fuerza débil, no pudiera quedarse quieta. La ofensiva descendió, oscureciendo la vista de todos, el aura de la muerte, asalta los sentidos. Shua. En este momento, bajo la oscuridad, apareció una silueta frente al campamento de Konoha, y luego se convirtió en una luz dorada y se zambulló. Barrera espacial. Tyler Beasdbol está a punto de caer, debajo de él, en el aire, de repente hay una línea negra de luz y luego, se extiende rápidamente en una barrera. Pen. La bola de la bestia con cola golpeó la barrera, causando una onda de ojos desnudos visibles en el aire circundante, y luego no explotó en absoluto. La enorme bola de luz de energía, fue tragada gradualmente por la barrera negra. Después de esa barrera, parece estar uniéndose a otro mundo. Todos en el ejército de Konoha, también se sobresaltaron y vieron una silueta rubia en la parte superior del valle. Minato. Con motivo de la situación desesperada, esta silueta como un salvador es lo que hace, que Konoha ninja se vea caliente. Eso es gratitud y asombro. Todo el ejército de Konoha, miles de ninjas no pueden resistir el poder, pero él puede resolverlo. Sin embargo, en la mente de todos, no hay mucho horror, pero hay una especie de pensamiento, de que debería ser por derecho. Después de todo, desde la tercera guerra mundial y Shinobi, Minato ha creado demasiados milagros e imposibilidades. En otro lugar, el original es un smiler raicaje frío y sonriente, y la luna nocturna, la luna nocturna y los demás, la cara es una condensación. Con su vista, pueden vislumbrar la barrera negra que bloquea la bola de la bestia con cola en este momento. Los ojos de varias personas, casi al instante, se posaron en Minato. Aunque no saben qué es esto, no hay duda de que es la letra de Minato. Es solo que él está peleando con ellos todo el tiempo, ¿cómo puede manejar la bola de la bestia con cola a través de una distancia tan larga? Para los ojos de estas personas, Minato es indiferente, y ahora ante el campamento de Konoha, fue creado antes, reuniendo el clon Senjutsu de Natural Energy. Aunque es solo un clon, no hay problema en usar la barrera espacial para transferir la bola de ocho colas de la bestia con cola. Con las reservas de chakra actuales de Minato, incluso su único clon es más fuerte de lo que solía ser. La barrera espacial, devora por completo la bola de la bestia con cola en cuestión de segundos, y luego la textura negra parece haber desaparecido en el espacio y desapareció. Retumbar. En este momento, sobre el nivel del mar sin fin, la bola de ocho colas de la bestia con cola apareció repentinamente, debido a la pérdida de control, se abrió de inmediato, sobre la superficie del mar, causando las ondas del cielo. Cuando la bola de la bestia con cola desapareció por completo, los ojos del asesino B, que se habían transformado por completo en la bestia con cola, también temblaron. Todavía no es competente en este estado, por lo que la velocidad de Tailet Beasbol es extremadamente lenta y el número es extremadamente limitado. Sin embargo, es obviamente imposible para él detenerse aquí. El ocho colas tiene una boca, y una vez más, hay un enorme chakra para comenzar a condensarse. Cuando Minato lo vio, sus ojos no pudieron evitar ser incómodos. Sin embargo, no entra en pánico por el momento. Con su clon Senjutsu, no transferirá algunas preguntas sobre Tailet Beasbol en absoluto. Es solo que, aunque puede ver que Killer B no puede dominar por completo el poder de transformación de bestia con cola, no se puede adivinar cuánto puede enviar una bola de bestia con cola. Por lo tanto, ahora tiene que implementar su propio plan. Sus ojos son correctos, y en su palma, la huella especial ya está condensada. Shua. Dio la vuelta a la palma y apretó un Kunai especial, Kunai, con una afilada hoja de viento. La figura brilló, apareció de repente frente a Tirra y Kage y la luna nocturna Ai, y luego Kunai en la mano, inmediatamente hacia la luna nocturna acortada. A la velocidad de estas dos personas, incluso a la velocidad de Minato, todos pueden reaccionar. La luna nocturna lo vio, y el rostro oscuro inmediatamente tuvo una fuerte ira. Minato no pudo romper la defensa de Tirra y Kage, por lo que vino a atacarlo. Con su temperamento, naturalmente no lo esquivará, mirando en dirección a Minato Kunai, golpeando, el poderoso chakra estilo rayo, explotando directamente en el aire. Usando lightning style, Kinoe, tiene un golpe y un golpe que no es inferior al poderoso ninjutsu. Pen. Los dos se arrepintieron y se escuchó un fuerte golpe. La hoja de viento en el Kunai especial se estrelló, pero su hoja también rompió la defensa del lightning style. Kinoe. Sin embargo, al romper la defensa de la luna nocturna, chakra parece estar agotado, por lo que no le causa ningún daño sustancial. Al mismo tiempo, el tercer raikage un poco más lento ha llegado al lado de Minato, su mano derecha está saliendo, dos manos golpeando, el costado de Minato, relámpagos oscuros, inundando sus pantalones. Pen Pen. Al mismo tiempo, ocho colas, no lejos del círculo de batalla de las tres personas, se condensó una vez más en la bola de la bestia con cola, y luego se lanzó con la más mínima vacilación, la bola de la bestia con cola explotó, y luego el valle estaba turbulento. Okages Ninja World Flash capítulo 556. La batalla es feroz. Al mismo tiempo que la bola de la bestia con cola, el tercer raikage atacó a Minato con las dos manos, y este último parecía una sonrisa en la erección marrón. Las pupilas se encogieron ligeramente, el primero atacó a Minato desde unos pocos centímetros, y en este momento, su figura se cerró de golpe y todo el cuerpo dio un giro. Las dos ofensivas fueron abiertas por Minato. Su velocidad estaba por encima de los dos. Cuando el cuerpo volteó nuevamente, su mano derecha fue explorada directamente. En este momento, el lado del tercer raikage, la espalda está expuesta a Minato, pero no a ninguna ola. Esta confianza en sí mismo proviene de su poderosa defensa, que puede ser recibida firmemente por Rasen Shuriken. Sin embargo, la luna nocturna hay, que es diferente desde su perspectiva, puede ver la palma de la mano de Minato, que muestra una impresión especial de rayos de luz, pero sus ojos también son ridículos. Obviamente, Minato quiere grabar la huella directamente en tirraikage. Es solo que tal comportamiento indudablemente está cortejando a la muerte. ¿El poder defensivo de Ligning Stile? Kinoe, sin mencionar que esta marca no se puede imprimir, incluso si se imprime, será destruida por el poderoso chakra Ligning Stile. Además, ¿toca Ligning Stile? Kinoe directamente con carne y sangre, y la palma de tu mano será descartada por Ligning Stile chakra. Justo en la mente de los dos hombres, la marca en la mano de Minato golpeó la espalda izquierda de tirraikage. Kiki. ¿Cuándo la marca especial toca Ligning Stile? Kinoe, el rayo converge rápidamente, pero la marca de Minato tiene una cierta entidad, y cuando entra en contacto con ella, no puede propagarse con éxito. Ligning Stile chakra es de hecho el más destructivo de chakra 5 atributes, pero esta marca, pero Minato está condensada a la mitad por chakra reserve sensaje mode. Esta energía es incluso más fuerte, que la combinación de Kinoe estilo rayo del tercer raikage, y la combinación del senjutsu chakra de natural energy, es naturalmente mejor que el chakra del atributo rayo puro. Entonces, ¿cuándo la marca toca Ligning Stile? Kinoe, Minato tira rápidamente de su mano, y luego ve la marca blanca similar al Jade, pero no se destruye, sino que no se ve obstaculizada por el rayo condensado, incrustado gradualmente en Ligning Stile? Kinoe. Este Kinoe de estilo relámpago es capaz de defenderse contra Rasen Shuriken, pero es impotente cuando se enfrenta a demasiadas fichas. Es solo que esta marca no tiene nada de agresividad, de lo contrario, puede dañar directamente a T-Rai Kage. Todo esto sucedió entre el eléctrico y el flint, y la figura de las tres personas se tambaleó. Cuando el tercer Raikage y Naimoanai regresaron, y estaban listos para atacar a Minato nuevamente, la figura de este último se retiró. Las tres personas se retiraron temporalmente, y los ojos del tercer Raikage y Naimoanai se reunieron en la distancia para detenerse en la bola de la bestia con cola en el cielo. Las líneas negras volvieron a ser difusas, y luego la bola de la bestia con cola se las tragó lentamente. Odioso. Los dos se veían sombríos, y luego sus ojos se dirigieron a Minato. En este momento, el tercer Raikage parecía sentirse normal. Miró a la luna nocturna e intercambió sus ojos. Este último en este momento, los ojos se miraron inmediatamente hacia la parte posterior de la primera, las pupilas de este último, encogiéndose violentamente. La marca del chico no desapareció. La luna nocturna se quedó atónita, el tercer Raikage escuchó esto y los ojos se volvieron hacia Minato. Por el momento, la cara de este último tiene un significado fascinante, diciendo, la marca de Flying Thunder God Hucho nunca desaparecerá. Escucha esto, la expresión de las dos personas se vuelve más confusa. Kiki. Los ojos del tercer Raikage se condensaron, solo vieron al oscuro Kinoe estilo rayo, con un rayo que se condensaba gradualmente hacia él. Obviamente quiere usar el chakra estilo relámpago para borrar el marcado de Minato. Sin embargo, con la marca de medio chakra en el modo sabio de Minato, es tan fácil de borrar. Naimo Nae bloqueó a Minato en este momento, impidiendo que Minato se moviera a Tirraikage y disparara. Sin embargo, en ese momento, Minato, para nada, frente a él, vio que levantó los brazos y abrazó sus manos. Oye. En la palma de la mano, de repente hay una bola de luz de chakra condensada, pero incluso dos veces más pequeña que el Rasengan ordinario. Se ve la luna nocturna, los ojos están caídos, tal ofensiva, sin mencionar la defensa de Tirraikage, incluso su Kinoe estilo rayo no puede moverse. Sin embargo, lo que lo desconcierta es que Minato condensa esta ofensiva y no necesita usar ambas manos. Incorrecto. Después de un poco de observación, descubrió la anomalía, porque la ofensiva de Minato en este momento no era Rasengan, la bola de chakra en su palma, ni ningún signo de rotación. Era solo una bola de luz puramente pura que chakra condensó. Este tipo de ofensiva es muy similar a Tilead Beast Ball que Eigtail se está condensando en este momento. Sin embargo, en este momento, el chakra condensado de Minato es incluso más sólido que la bola bestia con cola de ocho colas. Si esta es la ofensiva, es posible romper la defensa de Tirraikage. Inmediatamente, su corazón tembló ferozmente y, en ese momento, el rostro del tercer Raikage estaba extremadamente sombrío. Porque no importaba cómo motivara a Ligning Stile Chakra, era imposible borrar la marca que Minato imprimió en su espalda. No puedo dejarlo continuar. La luna nocturna de repente murmuró, luego miró hacia el tercer Raikage, y por sí mismo no es el incidente de Minato. Tercer Raikage también está mirando la ofensiva en manos de Minato, su mente es la misma que Naimonai. Hay un parpadeo entre su expresión, y luego ferozmente apretó los dientes, luego miró hacia la luna nocturna, diciendo, Empieza. Shua. Los dos se miraron y arrancaron, destellando, frotando el aire y formando una tormenta eléctrica. Minato ve, la figura de repente miró hacia atrás y luego, se lanzó en dirección a ocho colas. Rugido. En este momento, ocho colas era arrogante, frente a él en el cielo, una vez más el majestuoso chakra condensado, y luego gradualmente se convirtió en la bola de la bestia de cola. Proporción. Se vio la luna nocturna y mi corazón estaba un poco preocupado. Para la victoria de esta guerra, este período de tiempo Killer B, se ha estado adaptando a la transformación completa de la bestia con cola, y practicando la bola de la bestia con cola. Bajo la situación de batalla de hoy, él ya es la única fuerza capaz de revertir la situación. Minato es un poco más llamativo. El ocho colas condensa la bola de la bestia con cola cada vez más y, en su sentido, la energía frente al ocho colas es cada vez más inestable. Según esta situación, parece que Killer B puede condensar esta tercera ronda de Tilead B as Ball, que es su límite. Al observar esta situación, Minato estaba un poco a salvo, miró a las dos personas que corrieron hacia sí mismas, y las cucarachas miraron al tercer Raikage, en el que se perdió la intención de matar. Okages Ninja World Flash Capítulo 557 A medida que el color de la bola de chakra en la palma de la mano se vuelve más y más profundo, la energía comprimida hace que el aire circundante se balancee ligeramente y la propia fuerza de Minato empeora. Pen. En este momento, el valle era un temblor, y Airtails condensó la tercera ronda de Tilead B as Ball y luego lanzó el pasado en dirección a la fuerza de Konoha. Debido a su enorme tamaño, el ocho colas unido a los lados del valle de repente se volvió hacia atrás, y luego su boca se abrió ligeramente y salió el sonido de Killer B. Hermano mayor, su chakra se está debilitando, date prisa. De esta forma, ocho colas es como los tentáculos del pulpo, y los tres están directamente entrelazados con Minato. Kiki. Al escuchar esto, el tercer raikage de Minato y la luna nocturna también vienen desde el frente, y las tres ofensivas rodearán a Minato. Cuando Minato lo vio, había una leve sonrisa en su rostro. Cuando hizo este tipo de bola ligera comprimida por chakra, ni siquiera pudo usar Flying Thunder God Hutsu para hacer un salto. Pero su cara no es para nada, ¿cuántos sorprendidos? Shua. Fue cuando las tres ofensivas violentas se movieron hacia él, y el lado de Minato estaba rodeado por dos figuras. Eran las dos hadas Shadow Clone Hutsu de Minato. Hoy, solía condensar el Shadow Clone de Senjutsu Chakra, y solo creó tres personas sin afectar la batalla. Uno de ellos es proteger a todos frente al ejército de Konoha. Justo cuando aparecieron los dos clones de Senjutsu, la pupila vertical marrón de Minato y las sombras de ojos anaranjadas estaban desapareciendo lentamente. Su cuerpo principal tiene todo el Senjutsu Chakra, que ya está agotado. Arte sabio Jutsu del dios del trueno volador. En este momento, el método de sello de doble mano del clon Senjutsu de Minato se movió ligeramente. Detrás de él, había docenas de yupia ligera de Chakra Azul-Azul detrás de él. Al mismo tiempo, la palma de otro clon de Senjutsu se colocó sobre los hombros de Minato. Shua Shua Shua. En el momento crucial, las tres siluetas de Minato desaparecieron en el asedio de T-Rai Kage, Night Money e U-Tiles Killer B. Aparecen junto a una huella que acaba de condensarse. Déjalos saltar de nuevo. El tercer Rai Kage y los demás están llenos de ira. Son los mejores expertos en el mundo ninja actual, y la velocidad es una de las mejores, pero en cualquier caso, no pueden atrapar a Minato. Flying Thunder God Hutsu, demasiado complicado. Allí. Killer B, que es un sentido de la naturaleza, notó por primera vez la posición de Minato después de moverse. Mientras hablaba, el tentáculo de ocho colas ya se estaba moviendo hacia esa dirección. Sin embargo, para este tipo de ofensiva, incluso los dos clones de Minato pueden resolverse libremente. Cabe decir que entre las tres personas, la única que puede hacer que se sienta complicado es el tercer Rai Kage. Uuuu. En ese momento, el chakra de Mina estaba casi vacío y la respiración comenzó a volverse un poco corta. Sin embargo, en la palma de la parte superior e inferior de sus brazos, se formó una bola de luz de chakra azul profundo con chakra de alta intensidad comprimido. Está listo. Minato susurró, e inmediatamente los dos clones de Senjutsu a su lado desaparecieron abruptamente. En un abrir y cerrar de ojos, su escorpión azul ligeramente incómodo se volvió más brillante y luego miró los varios tentáculos de ocho colas que se movían hacia ellos. Sus ojos se dirigieron al tercer Rai Kage, que también se movía hacia el suyo, y la luna, allí sus ojos parpadearon. Shua. Al momento siguiente, la bola azul profundo en su palma desapareció repentinamente. Al mismo tiempo, la velocidad está siendo empujada al extremo. La figura del tercer Rai Kage se detuvo, y frente a su pecho izquierdo, la bola de luz de chakra azul profundo destella. Oye. En la parte posterior, la marca blanca similar al Jade también comienza a emitir un rayo de luz. Subconsciente, se echó hacia atrás, pero sintió que su cuerpo parecía estar atado por un poder desconocido, incapaz de moverse ni un poco. Consciente de la anormalidad del tercer Rai Kage, Aidan siguió los pasos de la noche. En este momento, los tentáculos de ocho colas también llegaron a Minato. El escorpión de este último está ligeramente aturdido, y la sombra de ojos con naranja aparece de inmediato. Estallido. Se movió hacia los tentáculos y lanzó un puñetazo. Los tentáculos parecían haber sido golpeados con fuerza y... salieron volando. Retumbar. Los tentáculos se quedaron en las paredes del valle, y la gran fuerza inmediatamente provocó un colapso y las rocas cayeron. Minato miró al tercer Rai Kage, que ya estaba bloqueado por su nuevo Jutsu. Su sobrino estaba ligeramente a un lado, y vio la pausa en el cielo, que era la bola de la bestia con cola que fue tragada gradualmente por la barrera espacial. ¿Qué es esta cirugía? En ese momento, el tercer Rai Kage, que estaba encadenado por algún tipo de poder, cambió drásticamente porque sabía que no perdería el control de su cuerpo en absoluto. Ahora él, una parte del cuerpo, es como estar encerrado en un espacio limitado, este espacio solo puede dejar que esa parte exista. Por lo tanto, no hay espacio para que se mueva. La única manera de levantar este encarcelamiento, es abandonar por completo esta parte del cuerpo. Tal ninjutsu y la sensación de que T-Rai Kage ha estado con Ninja World durante décadas nunca antes se habían visto. Aparte, al ver al tercer Rai Kage, la cara de la luna nocturna también cambió repentinamente, y sus ojos se llenaron de ida y miraron a Minato. En este momento, en el oído, hay un sonido repentino. Wai, inmediatamente con el ejército de Cloud Ninja, regresa a la aldea de Cloud Ninja, rápido. Escuche esto, la luna nocturna Aimen volvió a los ciegos, desconcertada. ¿Por qué? Habiendo dicho eso, la voz se detiene abruptamente. Frente a sus ojos, parece ser el tercer cofre del tercer Rai Kage que está prohibido. En el aire, hay una onda que es visible a simple vista. Luego, una especie, que lo hizo sentir espeluznante y comenzó a extenderse. El espacio, está retorcido. La luna nocturna Aishin de repente se encoge. Y en esa distorsión, la parte del cuerpo de T-Rai Kage parece desaparecer. Pero en su rostro, no podía ver el más mínimo dolor. Esta es la orden del Rai Kage, ejecútala de inmediato. Se grita T-Rai Kage, y claramente se da cuenta de que bajo esta distorsión, no tiene forma de romper, y morirá. Aunque lo siento, pero no puedo dejarlos ir. En ese momento, Minato, aún en modo sabio, suspiró. Para derrotar por completo a las fuerzas de la coalición de cuatro naciones, no tienen espacio para la resistencia. Entonces, aunque T-Rai Kage es imprescindible ahora, no tienen motivos para pasar la noche de Mon-Rai Kage y Eidre Tiles Hinchuriki Killer B. La audiencia de esto ya es una noche sangrienta, y la luna nocturna está de vuelta, como una bestia salvaje misma. No creas que realmente puedes matarnos. Se sabe que Night Raikage de Itemper no lo desanimó y luego gritó en el lugar. Gracias, llévate a tu hermano mayor. Killer B basado en Eidre Tiles al escuchar esto, los ocho enormes tentáculos se retraen, y luego te quedas atrapado en él. Bestia con cola ocho volúmenes. Al ver que ocho colas se acurrucó, la cara de Minato cambió repentinamente. Porque en la última batalla, Killer B usó un truco similar, arrasando directamente el cuadrado dentro de unos pocos diez metros. En ese momento, solo estaba usando unos pocos tentáculos de ocho colas. En este momento, si usas este movimiento en la forma de una transformación de bestia con cola completa, el alcance de la propagación tiene miedo de convertir directamente el valle y varios li cuadrados en una llanura. En ese momento, el tercer Raikage, cuyo cuerpo desapareció gradualmente en la distorsión, miró a Minato y sonrió. Esta guerra es de hecho la que gana Konoha. Sin embargo, si quieres mantenernos a los tres aquí, Konoha tiene que pagar un pequeño precio. Mirando su mirada, Minato también es un condensado, al momento siguiente, su figura parpadea, y está al lado de Sakumo que está luchando contra la luna nocturna. Su palma descansó sobre el hombro de este último, y las dos figuras desaparecieron repentinamente en su lugar. Al mismo tiempo, el ocho colas extendió unos tentáculos que enredaron a la luna nocturna y la luna nocturna. El aspecto de los párpados del tercer Raikage se atenuó rápidamente cuando el cuerpo se retorció. Guay, de ahora en adelante, eres el cuarto Raikage, debes darle una buena guardia a la aldea. Hermano mayor, padre, escuchen esto, la luna nocturna hay, la estrella lunar nocturna. Ambos susurraron, fuertes como son, no pueden evitar tener lágrimas en los ojos. Los tentáculos de Killer B se movieron hacia ti Raikage, pero la distorsión aún se intensifica y no se puede tocar nada. Más allá, B. El tercer Raikage agotó todas sus últimas fuerzas y bebió un trago ligero. El sentido llegó a su ola de chakra y completamente silenciado en este momento, Killer B recuperó el de los tentáculos de ocho colas y luego protegió a la luna nocturna hay. Estallido. Los ocho tentáculos se cerraron y luego se rotaron directamente. Inmediatamente estuvo en este mundo, provocando un fuerte huracán. Pen pen pen. El poder de aterrar primero se extendió a los valles circundantes, y casi instantáneamente, se desintegró. Por el momento, fuera de los cien metros, la entrada al valle, con las llamas púrpuras elevándose hacia el cielo, se convirtió en una gran formación, cubriendo a miles de tropas de Konoha. Formación de cuatro llamas violetas. Retumbar. De repente, hubo un fuerte sonido que resonó a través del círculo de Diezli. El valle más grande en la línea fronteriza del estado de la luna, junto con el interior, se convirtió en una llanura de color tierra. Aquí es donde el poder de la bestia Konkola es realmente aterrador, no la mano de obra natural. En la llanura de color tierra, el lobo humeaba por todas partes, y la barrera formada por las llamas púrpuras se dispersó lentamente. En las otras tres partes de la barrera, los tres Shadow Clones de Minato desaparecieron. Cuando el humo se diluye con la brisa, todos ven el terreno que ha cambiado. Inmediatamente en el campamento de Konoha, hay muchos ninjas absorbidos por una bocanada de aire frío. Todos tienen una profunda sensación de temor en sus ojos, y hay alegría de que no hayan sido afectados por este poder. Frontera de Land of Rhein, Four Tiles usó su propio poder para crear un mar de pulpa de esquisto, e incluso lo convirtió en un volcán. Fright Tiles ahora convierte el círculo interior en una llanura. Es debido a este poder que Tilead Beast será la fuerza estratégica de cada país de los cinco grandes países ninja. Ante todos, la pieza buscada se convirtió en una llanura, el sobrino de Minato estaba ligeramente en cuclillas, el sentido extendido, pero no se pudo encontrar el rastro de Killer B y los demás. Aparentemente, Killer B ya ha protegido a Chakra, quien tiene su propia luna nocturna y la de ellos. La sombra de ojos de oranje desapareció gradualmente, y Minato de Sagemode se retiró y sus ojos se fijaron en cierta dirección. Shua. Saco, y poco después, apareció frente a todos en Konoha. Minato habrá devuelto el espacio retorcido al cadáver de Tirra y Kage, que ha eliminado en gran medida el lado izquierdo del cuerpo. Inmediatamente hubo un montón de ninjas que los reconocieron, y ellos y sus compañeros se miraron, y luego estallaron en exclamaciones. El experto en la cima de los ninja Five Great Countries y el Tirra y Kage en el pueblo de Cloud Ninja están muertos, lo que significa que la confrontación entre Konoha y Cloud Ninja durante meses en la frontera del país de este mes puede terminar. Además, con la victoria de este campo de batalla, afectará la situación general. Tercera Guerra Mundial y Shinobi, que termina. La victoria final les pertenece a ellos, Konoha. La expresión de éxtasis llenó gradualmente todas las mejillas del ninja, y los estallidos de celebración circularon por las llanuras de color tierra. Y un camino de mirada, pero también involuntariamente enfocado en Minato. Es sólo la cara de este último, y no veo ninguna alegría. Por un lado, Watanabe y Atake Sakumo notaron su mirada. Las cejas negras anteriores se arrugaron ligeramente, según su comprensión de Minato, esta vez, él debería estar más feliz que nadie. El mayor sueño de Minato es proteger el pueblo y sus compañeros. Siempre ha hecho esto. Incluso en el campo de batalla, donde siempre está muerto, hace todo lo posible para proteger a sus compañeros del daño. La razón de esto es que sólo Atake Sakumo debe saber. Está preocupado por la seguridad de Kakashi y Rin, aunque con la muerte del tercer Raikage, la tercera guerra mundial y Shinobi está a punto de terminar con la victoria de Konoha. Pero en este caso, los dos niños siguen en peligro. Con la habilidad de Minato, si pudiera, tenía miedo de moverse al frente de Eden Mist y rescatar a los dos. Sin embargo, la batalla acaba de terminar, y sólo tengo que dejar la frontera del país de la luna, y tengo que esperar hasta que el ejército de Cloud Ninja se retire. Aunque se puede lograr muy rápidamente, todavía lleva una cierta cantidad de tiempo. Este tipo de estado de ánimo desgarrador es el más frustrante. Sakumo señor, envió a alguien para devolver el cuerpo de Tirra y Kage a Cloud Ninja e inmediatamente informó el caso al oro Kage. Minato murmuró por un momento, se dijo. Sakumo al escuchar esto, asintió, Minato esta es la retirada de Cloud Ninja tan pronto como sea posible, salió temprano. En este llano, los vítores aún no paran. Lo siento Rin, en la oscuridad, la conciencia libre de Óbito repite este pasaje en profundas disculpas. No sé cuánto tiempo ha pasado. En la oscuridad, Óbito siente que su conciencia está volviendo gradualmente. Gradualmente, los pesados párpados se levantaron lentamente, y todavía era un lugar oscuro. Aunque oscuro, pero a diferencia de antes, Óbito siente que además de la conciencia, los sentidos también están regresando. Inmediatamente, tomó una fuerte bocanada de aire ligeramente fresco, un poco de lado, pero se vio en la oscuridad, parece haber una silueta tonta sentada allí. Okages Ninja World Flash Capítulo 559 Borde de Tierra de Hierba Después de varias batallas, Stone Ninja fue constantemente comprimido por el ejército de Konoha en la línea defensiva de Land of Grass, y finalmente llegó a la línea fronteriza de Land of Grass. Aún así, Stone Ninja insistió en que, después de todo, la guerra es ahora, incluso el tercer Tsuchikage está en el campo de batalla. Solo este último fue completamente equilibrado por el tercero Kage, y el Hinchuriki de cuatro colas de Iden Stone Village casi fue enterrado en las manos de Uchiha Enzo en estas batallas. Cualquiera puede ver que Iden Stone Village de hoy ya solo está a la defensiva, y no hay necesidad de contraatacar. Campamento de Konoha Loro Kage, la primera línea de Cloud Ninja llegó a un informe de batalla. Una silueta se sumergió en la cuenta grande y luego, presentó el pergamino del informe de batalla frente al tercero Kage. De verdad, la luz de Sanda y me parpadea un poco, sabe que Tirtsuchikage Onoki es un hombre, y ahora que Stone Ninja está en desventaja, obviamente no hay capital para competir con Konoha. La razón por la que todavía es tan difícil mantenerse en este frente es que habrá un revés. Es imposible esperar que el Sand Ninja más poderoso en los Five Great Ninja Villages sea su propia fuerza. Así que lo único que queda es Cloud Ninja. El poder de Tirra y Kage, también lo debe saber, esa es la única persona en Ninja World que puede luchar con Airtiles. Sin embargo, no está preocupado, porque allí está la presencia de Minato en el campo de batalla. Ahora, la fuerza de este último es más fuerte que su tercero Kage, y no hay duda de que es la fuerza de batalla más alta en Konoha de hoy. Es solo que el poder de Cloud Ninja no debe subestimarse. Tir Kage desdobló lentamente el pergamino en su mano, mirándolo. Después de un tiempo, aunque estaba tranquilo, el contenido sobre el pergamino también fue el resultado de la retirada de sus alumnos. Al momento siguiente, sobre su viejo rostro arrugado, hay un éxtasis de efusión. Todo el mundo en la cuenta grande ve, la frente es una ligera selección. ¿Loro Kage qué tiene de malo esto? El tercer Kage levantó la vista y miró a todos en la cuenta grande. El sonido era un poco tembloroso. El tercer Rai Kage está muerto. Cuando la voz cayó, todo el relato se volvió silencioso y silencioso, y todos eran blasfemias. Esta mirada duró un momento, y todos parpadearon de inmediato. En realidad. Hiraiya exclamó, después de todo, la noticia era demasiado impactante e inaceptable. Ya sabes, el experto de rango de Tirra y Kage está en el nivel más alto de Ninja World, y es básicamente imposible matarlo. Si esto se transmite, cualquiera pensará que es una fantasía. Pero en ese momento, el tercero Kage dijo que no sería adulterado. Inmediatamente, el corazón de todos murmuró, Uchiha Enso del lado de la cuenta grande cambió ligeramente, luego levantó la mirada hacia Tir Kage, y la tez dijo, ¿La persona que mató al Tirra y Kage, es Namikaze Minato? Entre Ninja World hoy, solo Minato, quien una vez sufrió una grave lesión en Anzo, tiene tal fuerza. Inmediatamente todos los ojos se concentraron en el tercero Kage, mientras que este último asintió con una risita. ¿Este niño realmente se está poniendo aterrador? Hiraiya suspiró con una sonrisa, pero la expresión de orgullo por los propios sentimientos en el discurso de uno. Su disciplina ahora está en la cima del mundo ninja de hoy. Todos en la gran cuenta también están encantados. Debido a la muerte de Tirra y Kage, indica el fracaso de Cloud Ninja, que afecta el campo de batalla integral. Esta es la tercera vez de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, el ganador final es ellos. Transfiera inmediatamente esta información a cada campo de batalla sin ninguna precaución. Tirkage dijo que este mensaje de gran éxito se extendió a los países con las noticias más rápidas y que la guerra terminó un día antes. ¿Sí? Fue solo Konoha Ninja quien fue saqueado en la cuenta e inmediatamente cumplió. Obviamente, tampoco pudo reprimir su alegría interior y su voz era extremadamente alta. Cuando el sonido cayó, salió corriendo a la velocidad más rápida. En el relato, la expresión de tensión de todos se relaja gradualmente debido a la guerra. En este punto, la Tercera Guerra Mundial y Shinobi realmente ha terminado. Está saliendo la noticia de la muerte de Tirra y Kage, y las tropas del condado probablemente se retirarán del campo de batalla lo más rápido posible. Ahora el poder de Konoha realmente ha superado a los cuatro países. En las décadas siguientes, la posición de Konoha Ninja en los cinco grandes países ninja será intocable. Ya sabes, Minato solo tiene 20 años, y todavía hay más de una década desde el pico real en la vida de ninja. ¿Qué tipo de posición puede alcanzar en ese momento? En el corazón del tercero Kage, ya tenía la capacidad de seguir los pasos del señor de Konoha. Dios de Shinobi, Senjuas y Rama. Si el futuro Minato realmente puede alcanzar el nivel de First Kage, por otro lado, es mejor que First Kage. Después de todo, incluso First Kage, no solo tiene un linaje del clan Senju, sino que también tiene un Kekai Genka y único e inigualable, WoW de Stile. Puede nacer en Minato, sin antecedentes. Tenía un favor de Ao para él, pero pensó que podría tener el potencial para convertirse en el segundo ataque Sakumo. Sin embargo, Minato ha ido más allá de sus antepasados, y se ha convertido en el nuevo Ni de Ninja World. No solo la fuerza, sino que en esta guerra, la reputación de Minato en el pueblo incluso se superó a sí mismo. Entonces, para cuando la guerra realmente termine, puede ceder su asiento a Minato de manera segura. Se superará a sí mismo e incluso superará al Okage histórico. Y, para la negociación de Iden Mist, que liberen de inmediato ataque Kakashi y no hará Rin, de lo contrario, bajo su propio riesgo. El tercero Kage miró hacia Jiraiya, y en su informe de batalla, esta fue la única solicitud que Minato le dio a la aldea. Kakashi es también el genio que ha surgido en el pueblo en los últimos años. El talento Inato de Rin en Medical Ninjutsu también ha sido elogiado por Tsunade. Por lo tanto, ya sea por la solicitud de Minato o por el propio Tirkage, Konoha debe rescatarlos a todos. Konoha de hoy va a presionar a Iden Mist en la postura más dura. Justo cuando la noticia de la muerte de Tirraikage llegó al campamento de Konoha en el frente de Land of Gras, por otro lado, se obtuvo la noticia. Bajo la oscura cueva subterránea, el escorpión de Madara gritó. Su expresión es algo complicada, y el óbito, que no está muy lejos, duerme levemente. Minato mató a Tirraikage y una vez más interrumpió sus planes. Un salvaje intento de matar circula en sus grilletes. ¿Eh? Un momento después, Madara exhaló lentamente, sus ojos temblaron y luego miró hacia Witezetsu, quien dijo. Parece que ahora, solo Konoha puede causar algunas pérdidas importantes para continuar con la planificación. Okages Ninja World Flash Capítulo 560 ¿Cómo hacer? Witezetsu, pegado a la pared de la cueva, le preguntó a Madara que nunca había visto a Madara desde que nació. Los ojos de Madara estaban oscuros y dijo. Ahora no podemos exponer demasiado nuestra carta de triunfo, así que no podemos hacerlo con Land of Grass y el ejército de Konoha en Land of Rivers. No entiendo completamente ellos. Ahora su fuerza es demasiado débil, y por encima de estos dos frentes, Tsunade, Orochimaru, Tirdokage, Hiraiya y la fuerza de los demás no son débiles. Entonces, ahora él es el único que puede herir gravemente a Konoha, el ejército de Konoha en la línea fronteriza de la Tierra del Fuego. Hoy en día no hay grandes expertos en Konoha, pero tanto Uchiha como Yuga son élites. Además, Yuga, Tianki y Yinawaki también son los miembros principales de Konoha en la actualidad. Me vinculo con el Golem. Firmaré un contrato de invocación contigo, y luego me revertirás al frente del campo de batalla. Con su poder, nadie en la gente puede sobrevivir. Solo puedes retrasar esto por un tiempo y, si es necesario, revelar directamente la identidad de Kakashi y Rinateru Mimei. Ahora todas las acciones se van a acelerar. Madara terminó de hablar, lo sufocante también converge, pero su corazón ha llegado a su Zenit por la intención asesina de Minato. No solo porque ha arruinado sus planes varias veces, sino que lo más importante es que el nivel actual de Minato ha alcanzado un nivel que es suficiente para amenazar sus planes. Por el momento, la fuerza de Minato es sin duda la más experta en el mundo ninja actual. Incluso en el período de los reinos combatientes antes de la historia de Ninja World, tales fortalezas son suficientes para estar en la cima. Ninja, que es más fuerte que él, solo tiene a Madara y al primero Kage. Y por su edad, si le da tiempo a crecer, será una variable enorme. Porque incluso Madara y First Kage no son tan buenos como él a la edad de Minato. Un joven que no estaba en su mente en ese momento ahora era una amenaza. Sin embargo, mientras su plan tenga éxito, incluso Sinamikaze Minato alcanza el mismo nivel que el primero Kage ese año. Cuando la voz cayó, la figura de Zetsu Blanco en la pared desapareció lentamente, mientras las que Madara estaba al margen, mirando hacia el dormido Oboti. Antes de que no regrese, mántenlo dormido. Dijo Madara, luego los párpados escarlata se cerraron lentamente. En el suelo alrededor de Obito, hubo una onda como una onda de agua, y luego se calmó. Frontera de Tierra de Fuego, sobre la costa. Desde el último ataque furtivo de Iden Mist, Konoha ha reforzado su alerta sobre la base del original. Parece que es por esto, después de eso, Iden Mist ya no tiene movimientos. Sobre el nivel del mar, no se ven en absoluto. Aún así, el lado de Konoha que ha vivido dos situaciones similares nunca se ha atrevido a holgazanear. En este momento, en el campamento de Konoha, un poco tranquilo, hay dos personas que se ven extremadamente diferentes. Las dos siluetas, una grande y otra pequeña, vestían mallas verdes que eran diferentes a las de Konoha, y ahora caminaban una al lado de la otra bajo alguna mirada. Estos dos son un par de padre e hijo, Migdui y Migdui. Los dos caminaron boca abajo y se miraron de cerca. Sus manos eran solo dos dedos contra el suelo. Tercero 895. Cuando llegó a la puerta del campamento de Konoha, Migdui murmuró en su boca, y la mirada en el rostro de Migdui a su lado era extremadamente antinatural. La razón es, naturalmente, de algunos de los ojos alrededor. Padre, tanta gente nos está mirando. Si haces esto, es muy vergonzoso. La expresión de Migdui es un poco incómoda y, por su parte, Migdui intenta esto, gira la cabeza y dice. El entrenamiento es algo muy serio y arduo. Lo más importante es el autocontrol. Si te preocupas demasiado por los ojos de los demás, ¿esto dificultará tu progreso? Migdui parece haber una larga historia esperando a Migdui. Suficiente, siempre dices autocontrol, pero hasta ahora, solo eres un genin. Gui ya está impaciente, está pasando, y luego las cejas se arrugan ligeramente, dijo. Aunque la percepción que tiene de su propio padre es diferente a la de los extraños, en cualquier caso, el primero ha sido genin durante décadas. El llamado genin es solo un rango de transición después de la graduación de ninja. La mayoría de las personas en genin serán promovidas a Chunin, pero el momento es diferente. Pero Migdui ha sido un genin durante más de 20 años, y ahora Gui es Chunin. Al usar esto, la cara también cambia ligeramente, también está pasando. Padre e hijo se miraron y el ambiente quedó en silencio por un rato. Después de un momento, Dai le sonrió a Gui y dijo con el pulgar hacia arriba. Ya sea genin o Honin, es el ninja de Konoha, no lo es, etc., no me importa. Por el hecho de que ha sido un genin durante más de 20 años, no se siente en absoluto que hay algo mal, muy tranquilo. Pero estas palabras cayeron en los oídos de Gui, pero de repente cambió su rostro. Pero todos se están riendo de ti, ¿por qué puedes fingir que no ha pasado nada? Gui dijo enojado, se dio la vuelta y corrió hacia el campamento de Konoha. Chico, miró la parte posterior de su partida, con una mirada un poco atónita. Después de un campamento, frente a Gui, apareció una silueta, deteniéndose en su camino. Gui levantó la garganta, esta persona frente a él era en realidad Uchiha Shisui, quien tuvo un combate cuerpo a cuerpo con los exámenes de Chunin. Creo que tu padre es un gran ninja, ¿tú qué crees? Shisui miró fijamente a Gui a los ojos, este último cambió de rostro y dijo, ¿qué sabes? Todos todavía se reirán del trabajo de padre para genin durante más de dos décadas. Shisui frente a él está sacudiendo la cabeza, diciendo, no, no es solo que yo lo sé, lo sabes en tu corazón, no es así. Tu logro es la mejor prueba de usar señor, todos lo sabrán. Shisui dijo que entre las generaciones Shinji de Konoha, puede ser considerado un oponente. Además de Kakashi, solo está Migui. Y la capacidad de Gui para tener este tipo de logros, obviamente está relacionada con su padre. Cuando escuché a Shisui, Gui se sobresaltó y luego las emociones en las pupilas destellaron. Al mismo tiempo, fuera del campamento de Konoha, el suelo era como una onda de agua, y una enorme planta de jarra se exploraba lentamente. La planta de jarra se despliega para revelar la silueta de Wite Zetsu, y la cara de este último es extremadamente vergonzosa. Le entregó el sello de mano y luego lo golpeó contra el suelo. Invocando a Justu. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.